El mundo se ha creado, criaturas y personas, poder sin igual. Nosotros la misión de capturarlos, recreando cada aspecto que sea especial. Aunque se mueran tinteados, volverán al face to face. Jugando a largo otra vez, y al fin partiendo madres. Esto se llama el que mojón, elige bien cada carta que saldrá de tus manos. Y si te haces con todos, nunca te duermas sentado como Gianni, el patrón. Surche va llorando siempre, lágrimas que hacen más fuertes. Sientas en problemas, llamas a Oruga, Pepe. Debiste estar preparado, como el transaprensomeado. No, ni una buena lustrada borrará tu N. Este, Ruperto, equipo, duques, me sustroleando otra vez. Esto se llama el que mojón. Elige bien cada carta que saldrá de tus manos. Y si te haces con todos, celebraremos cantando junto a Gianni, el patrón. Arquemón, 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 Arquemón. Sienta el poder de tu alma con todas las cartas de los arqueanos. Arquemón, 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 Arquemón. Sienta el poder de tu alma con todas las cartas de los arqueanos. Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directito, amigos míos. ¿Cómo va esa gentecita? Este día tan hermoso de hoy. Madre mía, del amor hermoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos míos? Bueno, lo primero de todo, hermanos. Hoy vamos a jugar al maldito juego de la matanza de Texas. Creo recordar que jugué a la beta. Creo recordar. No estoy muy seguro ahora mismo, la verdad. ¿Se que me lo puede confirmar? Creo que sí, ¿verdad? ¿No jugamos la beta hace tiempo? ¿Qué, chavales? Dime a Chucky, ¿qué pasa? ¿Qué no jugué? Seguro que sí jugué. Yo creo recordar que sí. Yo creo recordar que sí. Yo creo. Hombre, soy Gerardo Acosta. A mí no lo. Soy también para Gabriel. A toda la gente que está suscribiendo. Luisito, a Luisito, a Mixlet. Eres un grande jefe. Tú sí que eres un grande. A Josep, a Eric, a Junior. Muchas gracias, amigos. Por cierto, al final lo del tema de World of Warcraft, ¿vale? Es el día 24. Es este jueves, ¿vale? Entonces, ya sabes que lo vamos a jugar para miembros del canal. Ok. Va a ser el día 24. Después del directito normal jugaremos al mundo de Warcraft. En modo hardcore, eso quiere decir que la serie puede durar literalmente un día o puede durar una semana o, no sé, lo que duremos. Básicamente cuando tu personaje muere, o sea, palma para siempre. Entonces, como que así es. Es así la vida, ¿no? Como en la vida misma, amigos. Como en la vida misma. En la vida real también. Si mueres una vez ya, te mueres para siempre. Entonces, ¿estaremos viviendo la vida en modo hardcore? Es posible. Es posible. Es para 5. ¿Para 5 el qué? Un asesino y 4 supervivientes. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, pues Hachu, que tú no juegas. No, 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 no. Ahora decidimos quién juega. Ahora decidimos quién juega. Jeferito, ¿cómo le va en su día? Saludos a todos al canal. Un saludito, amigo mío. ¿Qué tal, Eric? Pues bien, va bien mi día, amigo. Va bien. Un saludito, Brandon. Gracias por estar sub. Y gracias también para Gamer. Y para... Kiritoy... Kiritoy... Iria... Luis... Edwin... Tadeo... Tadeo, que... Me gusta Tadeo el nombre, eh, tío. Es como la peli esta, ¿no? Tadeo John. También para Germán. Saludito, amigo. Bueno, a ver. Hoy vamos a jugar este videojuego, ¿vale? Pero antes... Antes de nada... Hemos de decir de que la serie de Seven Days ya está a punto de cocción. Así que para el mes que viene va a salir 100%. Lo que pasa es que no sabemos para cuándo. Igual para el... Ah, sí, es para siete. Igual... Ah, es para siete. ¿Es para siete o para cuántos, Shatsuki? Sí, son tres asesinos. ¿Qué? Tres asesinos. Ah, tres asesinos. No jodas. Tres asesinos. ¿Tantos, tío? Joder. Saleto, Jerry. Ey. Muchísimas gracias por esos diez pedazos de subs, amigos, regaladas. Enhorabuena a todo el mundo, que le ha tocado. ¿Verdad, Juselín? Le ha escrito ahí por esa donación, amigo. Extra... Oh, gracias por esa suscripción también. Para Facu, para Joaquín. Pues eso, amigos. ¡Le ha tocado! ¡Hombre! ¡Le ha tocado una suscripción a la meja! Enhorabuena a la meja. Qué grande, tío. Por cierto. Muchas gracias. Tenemos aquí a la meja, que esto ya está un poquito liado con sus cosillas y tal. Y ha venido hoy, por fin, después de 17 millones de años. Lo debemos de tener por aquí, a la Mejire. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, a la meja? ¿Cuánto tiempo se inverte? Muy bien, muy bien. Cuéntenos, cuéntenos. Seré hora, ¿no? Os echaba de menos, la verdad. Os echaba de menos. Os echaba de menos hasta que me tocarais las pelotas, la verdad. Hola, Gabi. ¿Cuándo una serie de GTA? Pues ya hicimos una hace bien poquito. O sea, no sé, no sé, bro. No tengo planteado a dónde hacer ninguna serie de GTA, la verdad. ¿Sabes qué me gustaría hacer mucho, tío? Que sería Megagot hacer una serie de... de Red Dead. ¡Pah! Flipa, ¿eh? Lo malo es que no habría en coches, tío. No sé muy bien si eso... Igual, bueno, hay caballos. Entonces, estaremos ahí jugando con a ver quién tiene el caballo más veloz, ¿no? Bueno, no sé. Las luchamos con caballo y les metemos anabólicos a los caballos, bro. Claro, les metemos anabólicos a los caballos, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Para que corran más, ¿no? Jefecito, como le va en su día a día, sacudos a todos los hacianos. Sí, eso lo hacía, ¿no sabía? ¿Ah, sí? Así turníamos el caballo. Claro, sí, sí, obvio. Claro, así turníamos el caballo. Lo quiero mucho. Es más mi papá que el verdadero. ¡Joder, Kirito! Es más mi papá que el verdadero dice el tío. ¡Qué grande, tú! Gracias, Agustín, amigo. Gracias también para G. Boloco y para Ira. Y para Aitor, Francisco, Max, Leonardo. Gracias por sus suscripciones en Alcas y para Maiko. Se le extrañó a la Emegira. Hombre, siempre se le extraña a la Emegire. Hoy la almeja ha tenido una experiencia muy bonita, la verdad, la almeja. Me gustaría contarla. Oye, la almeja ha pedido... ¿Qué es lo que hayas pedido, la almeja? Hoy ha pedido comida, la almeja, para comer. Ha pedido... ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Espagueti bolognese? ¿Espagueti bolognese, qué más? Y una pizza. ¿Y una pizza? ¿Y qué te han traído? Pues no había espaguetis, se lo estaba el tomate. Es que es de broma, tío. Y la pizza quemada. Le han traído una bandejita con solo el tomate. Sin los espaguetis. No, te lo juro. Te mando fotos. Te mando fotos, eh. Y luego le han traído la pizza quemada al bobo, tío. O sea, no me lo puedo creer, la almeja, tío. De verdad, eh. A ti te trolean, eh. Te mando la foto por WhatsApp, mira. Te trolean Max, eh, a ti. Te trolean Max, tío. Se comió la comida, se comió todo y dijo, venga. Mira. Este chaval. Ahí tiene los espaguetis bolognese. Encima ya, mira. ¡Ay, no! Y le digo, le digo, es que mira, he pedido pasta bolognese. Yo pensaba que había pedido salsa bolognese. Digo, igual me confundí, pero no. Veo el recibo, pasta. Digo, vale. Y me dice el tío, no, no, si hay de todo. Está el qué, eso, no sé qué. Digo, sí, sí. ¿Y dónde están los espaguetis, chaval? ¿Qué me como eso? ¿O qué? Y ya, espera. Los espaguetis te lo ponen aparte, ¿sabes? Los tienes que cocinar tú, ¿sabes? Los espaguetis. Ahora te los mando, me dice. ¡Ahora te los mando! Es el DLC. Es el DLC de los espaguetis, tú. No, no, heavy, heavy. Y digo, no, no, tranquilo, que ya reclamo. Claro, y no había visto la pizza. Cuelgo, abro la pizza y digo, y encima la pizza quemada, colega. Toda la pizza quemada encima, pobrecito Almeida, tú. Madre mía. Madre mía la que la han liado. Hoy no ha comido bien a la meja, ¿eh? ¿Y qué has hecho con la salsa? ¿Te la has comido así a cucharadas o qué? No, no, ahí está, no la he tocado. Te mando la foto así. Yo te la he preguntado. No, no, dime así. Ay, Dios. ¿Quién come pizza con espaguetis? Es verdad. Bueno, yo como un montón. Yo como un montón de cosas. Entonces me apetecía espaguetis y luego una pizza. Bueno, está bien, está bien. Es una dieta... La pizza de postre, ¿no? Un poco saludable, pero está bien. Para cuando el torneo de Chef Empires, obvio, con jugadita de rango. Salud de Colombia-Argentina. Es que no sabemos muy bien cómo hacerlo el torneo de Chef Empires, ¿eh? Porque es que como las partidas son muy largas y tal, una partida realmente 4 contra 4 no sería worth. Porque claro, uno ataca al otro, luego el otro lo puede atacar por otro lado. Al final un torneo tiene que ser uno para uno. Y son muy largas las partidas, así que déjate de torneos ni de movidas porque al final es una... Es un poco locura. Encima, luego todos van a llorar cuando gane el rango porque dirán que he hecho trampa. Se lo hackeado el juego para variar. Entonces... Es broma, broma. Yo no hago eso. Gracias, rojas, por esas 5 subs regaladas, amigos. Bueno, para todo el mundo que le haya tocado. Gracias a ver a Alfredo, para Odín, para Gavino, este, y Draenox. Ahí, 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 ahí. Soy tú, Cristian, también para Kiritoy. Ya pasaré un... Ya parece un iPhone. ¿Cómo que parece un iPhone? ¿Quién parece un iPhone? La comida no se come. Si no se come, vamos. Ya parece un iPhone. ¿Quién? ¿Yo? Porque voy de blanco. Oye, qué onda. Un saludo, Andrés. ¿Qué tal, amigo? Un saludo. Claro, es que el almeja pidió... ¿Cómo? Pizza pidió. Y es pizza. La pizza. La pizza. La pizzita. Ese es el verdadero... El verdadero... Es que no has pedido bien la pizza, almeja. La próxima vez, si quieres, te la pido yo. Es que sí, te lo juro. Pero negra como el carbón, hermano, cuando la he visto, ¿eh? Negra como el carbón, madre mía. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha sido eso, bro? Mi brazo de micro. ¡Hola, mira! ¡Eh! Madre mía, parecía eso, tío. Hay que lubricarlo un poco, señor. Sí, sí. Tan noble y sin guapo, ¿qué tal estás? Un saludo a Elvin. ¿Qué tal, amigo? Gracias por diez mesacos. Hola, jefe. Se te quiere, Max. Hace calor. Como que es hora de refrescar... No, ¿a qué hora te refrescas? Tú, pues, estás haciendo un calor últimamente aquí en Andorra, tú, que es una locura, ¿eh? Mira, hoy estábamos... Bueno, es que os vais a reír de mí. Si os digo la temperatura a la que estábamos hoy, vais a decir... Espérate. A ver. Temperatura Andorra. Os vais a reír, los de México. Os vais a reír. Pero, bueno, hoy estábamos a... Ahora estamos a 22. Pero esta tarde estábamos a 31, creo, o así. No, 30 o así creo que estábamos. 30 grados. Y ahora los de México dirán, ¡buah, 30 grados! Yo salgo con chaqueta a la calle a 30 grados, no sé qué. Yo a 30 grados dejo congelándose el pollo. Bueno, bueno, bueno. Ya empieza la risa ya. No, pero no es lo mismo el calor de allí que el calor de aquí. Nada que ver, no tiene nada que ver. Claro, aquí habla en español, ¿no? ¿Aquí? ¿O cómo? No, que aquí hay... Ahí es tropical. Hay viento. No es tan húmedo y bochornoso como el de aquí en Barcelona. Es un asco, amigo. A ver, sí, pero yo, por ejemplo, el de montaña es lo mismo que en México, creo yo, ¿eh? El de montaña. ¿Tiene pensado jugar juegos de móvil? No, juegos de móvil no suelo jugar. Entre más humedad, más se siente el axol. Una cosa, esto da miedo este juego, ¿eh? No mucho. Yo creo, a ver, el calor de aquí realmente es una mierda. Os comparo con el que habrá en México. Hay viento, hay viento allí. No mucho, no mucho. Bueno, depende, depende de la zona. Aquí lo bueno, aquí lo bueno, tío, es que pilles. Mira, estás a 30 grados o a 31, lo que quieras. Pero luego pillas, te vas a la otra punta de Andorra, que son 20 minutitos. Y hace un frío del carajo. Tú, escucha, que yo hace 4 o 5 días fui a la montaña y fui con chaqueta, tío. O sea, tenía frío, te lo juro, ¿eh? Tenía frío, amigo. O sea, imagínate, ¿sabes? Entonces, pues eso. Ahora que estamos en verano, que ahora en Barcelona, no sé cuánto estabais, ¿cuánto estabais en Barcelona? A 30 y pico grados, tú, ¿no? A 33, 34. Entonces, ¿cuánto? Y por ahí, por las zonas más crudosas de España, estarán a 40 o así. Pues imagínate. Claro, y lo que pasa es que el viento aquí en España, bueno, al menos aquí de 3, 4 kilómetros, allí son de 20 kilómetros, ¿me entiendes? Claro, claro. Un saludito, Cristian. Muchas gracias por esas 5 sus regaladas, amigo. Sí, obviamente la brisa cambia también, también cambia bastante, pero bueno. A ver. Casi un año en este hermoso canal. Un saludito, un saludito, Alexis. Muchas gracias, amigo. Bueno, a ver, amigos míos. Hoy vamos a jugar al The Texas Chainsaw Massacre. O como diría Kenel Gerardo. ¿Cómo lo dirías Kenel Gerardo, tú? A ver cómo es. Espera, para ver cómo es el nombre del juego. Espera, ya le digo. Lo acabé de decir, Kenel Gerardo. Es que sí, pero lo dijo muy mal. Discúlpeme, Kenel Gerardo, discúlpeme. El juego se llama así. The Texas Chainsaw Massacre. ¿Qué te ríes tú, pedazo de estúpido, si te vas pronunciando bien? Es impresionante. Imbécil. Gracias, Cristian, por esa donación, amigo. Gracias, Antonio, por esa suscripción. ¿Qué pasa? A mí me está cargando, me tarda mucho. ¿Qué pasa? No puede que... Dilo. Cabezón, mejor que yo. Dilo mejor que lo que lo dijo el Axus. Bueno, pero dilo para que Nexu aprenda, porque necesitamos enseñarle a nuestros amigos. Díselo. Es The Texas Chainsaw Massacre. Ve, ahí está. ¿Qué Massacre? Que así no se entona. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Almeja? A ver. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama el juego? Espérate, ¿cómo se llama? ¿Masacre? ¿Entiendes? Así. Almeja. Yo y ti me quedaría que haya almeja. Sí, sí, es verdad. Este no es mi juego. Este no es mi... A ver. Vamos a esto. ¿Qué es? Ajusta el brillo hasta que el símbolo más oscuro sea apenas visible. Joder, yo lo veo un montón, tío. Lo voy a dejar así. Yo lo quité todo y aún así lo sigo bien. Yo también por eso digo, ah. Y hace meses. Me saluto a Gabriel. Me saluto a Meditimers de Santiago. Y a los mesacos. Buen lunes y buena masacre, dice David. Ey. Están listos por aquí. Pero esos 15 mesacos, hermano. Enormes. ¿Qué ha dicho? April. ¿Quiénes son los dos asesinos? Eh, espera. Ahora miramos. Ahora miramos. Oye, ¿cómo quito esto, bro? Bueno, ya no quiero más Texito ya. Ya no quiero más Texito. Eh. Jefe, me hice un mate con el símbolo de los arqueanos. ¿Qué dices? A ver, pásame eso. Quiero verlo. Quiero verlo. Un matecito con el símbolo de los arqueanos. Ese mate sabe a dinosaurios. Es que está muy fuerte el volumen de este juego. Con el símbolo de ese está en trolín, eh. No se calle el señor. ¡Cállese! ¡Cállese! Póngamelo en español si quiere que lo escuche. Con el aire saltea. ¿Con qué? ¿Con qué, Achuki? ¿Qué? Que no, no se puede pasar, boba. ¿Qué dices? No, ya está. Se me ha pasado ya. Ya está. A ver. ¿Qué malo que son? Achuki, cállese, pelotuda. Cállese, pelotuda, que usted no sabe. Boba. Bueno, eh. ¿Ustedes habéis visto la peli del... ¿La habéis visto? ¿O no? No. No. ¡Ay, mira! ¡Esta es la familia! ¡Esta es la familia! Está Leatherface. ¿Cómo que Cook? ¿Cook? Sí, claro. El famoso Cook. Pero... El autoestopista también está, chaval. Pero Cook no es cocinar, bro. Autoestopista. También es el malo. ¿Qué tiene aquí? Tiene como una especie de cosa aquí colgandera, tío. Parece la barba de alguien, tío. WTF. Este... El Johnny. El guaperas asesino. Y... Sissi. La guaperas asesina. Que tiene una cuchilla... Uy. A mí las cuchillas estas de afeitar, tío. Siempre me han dado como mucha cosita, tío. Está... Porque yo de pequeño vi una peli, tío. Bueno, no voy a decir más porque... Era muy asqueroso lo que vi de pequeño. Eh... Este es el Buenardo. El Buenardo. ¿Cómo se llama el segundo? Que siempre acaba muerto. Esta es... Eh... Connie. Que no es lo mismo que Kuni. Ana. Sony. Es el que inventó la Playstation. Eh... Julie. Y... Yo quiero ser este. Toma, díselo con la cara de... Este es God, eh. A ver... ¿Pero puedo personalizarlo? O sea, a ver... ¡Hala! Tiene... Tiene personalidades. O sea... Señora mayor... Mujer guapa... Bueno, mujer guapa es muy entre comillas, ¿no? También, pero... No digamos nada porque aquí... Últimamente ya sabéis que aquí... No se puede hablar. No se puede hablar de estas cosas. ¿Ese solo le cambié la camiseta? Bueno, ya me la peló. Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, estaba viendo dos personajes. Que el gerardo, clenaje ese. Bueno. Vamos a jugar, a ver. Familia, víctimas, partida rápida, crear sala. Cállese, cállese. Ah, vale, que tengo que invitaros. Claro. A ver, espérate, que a ver cómo va esto. ¡Mierda! Ya se me ha visto... Ya se me ha visto el código. Bueno, da igual. No se va a unir a nadie porque este juego no lo tiene ni Cristo todavía y vale una pasta. La madre que me parió. Nos hemos gastado una pasta en este juego de verga, tío. Como no sea bueno, tío. ¡Vamos a tener problemas ya! Me vais a tener que donar mucho, eh, para recuperar esta inversión. Venga, ponen el código ese. Mira, que el gerardo ya se unió. A ver, espérate, espérate. Ya no sé dónde estoy, eh. La skin de... La skin de... ¡Estú que estén, mi bro! I'm stuck, bro. I'm stuck, estén, bro. Que no es válido. Que no es válido. Lo has puesto bien. Será inválido el código por ese tiempo. Cállese, cállese, Kenneth, que aún no funan todavía, eh. Por decir esas cosas. Cállese. Pero el código no válido, tío. ¿Y? Lo puse bien. Sí, porque me parece que el grupo es de hasta tres personas. A ver, solo está el game flow. Solo está el game flow. A ver... Solo vamos a poder jugar tres, madre. ¿Tres? A ver... Sí, creo que sí. Y uno el asesino. No, para poder que el grupo mínimo son cuatro, me ha dicho. Jep, ¿piensas hacer un tour por su habitación un día? Lo hago cada día, el tour. Eric. Cada día hago un tour por mi habitación. Digo, voy a abrir mi habitación como lo tengo. Pero no, no creo, no creo. Es que hay cositas que no me... Que la tengo que ordenar. Si hago un tour, la tengo que ordenar. Y además, que es muy del 2005, eso no, tío. Estoy con vos. Pero es el mismo número que has mandado. Mira, ahí está Ruperto, ahí. ¿Cómo he sido, Ruperto? Pues el coño, bueno, sé. ¿Cómo he sido? Gracias, Kirito, y por ese sticker tan hermoso. Ya saben, gente... No, no, es broma. Era broma, era broma, no hace falta. De verdad, era broma. Salud, Kirito, gracias al que me ha llegado el Zoom. Mira, enorme. Gracias, Irra, también, para esta suscripción del KanoVip. Válido. No, válido me sale. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Laxus, ¿estás conectado al Steam? No, estoy intentando jugar desde el móvil. Claro que sí. Pues conéstate al Steam. A ver, invitar a la sala, almeja. Laxus, invitar... Yo que la descate, que yo estoy entrando desde Steam. Yo me he unido. Os he invitado, mira, almeja ahí está. Vale. Ahora, ¿ves? Tú también te has unido, Chucky, yo no te veo, tío. No, a mi serio, el estación no. Vale, espérate, espérate, mira. Vale. Ah, vale, 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 vale. Vale, ahora creo sala. Ambos. Ahora es parte de la familia, te toca asegurar la propiedad y evitar que las víctimas escapen. La forma de la vida... Vale, omitimos. Porque los tutoriales son para necios, los tutoriales. Vale, ahora sí que puedo invitar a más. Ahora sí os puedo invitar. Ahora, invitar. Ahora es otro código. Es más, es verdad. Ahora es otro código, es este, ahora. Hola, ¿y eso? Claro. Ahora, uniros por Steam ahora, si no. Únete por Steam, Laxus, si no. Ah, mira, está aquí Laxus. No, sí, ya está, ya está. Vale. ¿Quién es Cook? El que... ¿Y cuál está? ¿Cómo me cambio? ¿Cómo? ¿Cómo me cambio el personaje? Hostia, nos falta uno, bro. En personajes, Laxus. Arriba pone grupo, personaje, combinaciones. Nos falta uno, eh, tío. Lo que pasa es que ha... Ah, vale, ha hecho... Vale, ya está. Saleto, José... Nos falta uno. Asgapin. ¿Alguien lo tiene que quiera venir a jugar? Eh, de... Del... Del... Del grupo. ¿Alguien lo tiene? Saludos. ¿Pero no somos seis? Es que ya somos seis. Son siete. Pero falta un asesino. Claro, falta un... No, a ver. Hay tres asesinos, ¿vale? Hay tres. Y cuatro supervivientes. ¿Y si le damos ready todos? Bueno, pues ahora sí es el solo dos, ya está. Ya me le he listo todos, a ver si inicia esto. Ken, ¿por qué te has pillado este? Quiero este. Pero... Mola mucho más el otro. Pero ese no tiene brutalidad, bueno. Gracias, Sierra, por esas diez subs de Galax. En el mundo todo el mundo, que lo haya tocado, hermanos. Eso lo... ¿Alguien del Discord lo tiene y quiere jugar? Pregunto. A ver, ¿nadie lo tiene? Pregúntale a alguien del Discord, a ver si lo tiene. Y quiere venir a jugar. Si no lo tiene nadie, pues nada. Pues le metemos aquí. Bueno, nos vamos a meter así una... Darle todo listo y a tomar por su culo. Al que meta alguien a Aleatoria y ya está. ¡No, Blamo! ¡Eh, eh, eh! ¡A Chucky, madre mía! ¡Darle, eh! Mira, Nuke Twitch. Madre mía, tú. Este nos va... Cambiados de canal, ¿eh? Hola, amigo. Cabezas de pampas. Hola, amigo. Eh, nos cambiamos de canal, Kenneth, abajo. Vale, que flow. Vamos a intentar hacer las máximas trampas posibles, ¿vale? Para ganar. Bro, vea. Ahí el problema, Ruperto. Entre Laxios y el Meja no suman Nick 30 de IQ. A Chucky y ahí, más o menos. En el pastel del mercado. No, esto está fácil. Me falta un cerebro, madre. Está fácil, está fácil. ¡Dexus, somos amigos! ¡No empiece, madre! ¡No, estoy fumando porras, estáis! Yo a ver si les puedo poner estos audios, tío, cuando esté jugando, bro. ¡Uy, uy, uy, uy! Un armadillo muerto, chaval. Asegura la propiedad. Alimenta con sangre al abuelo. ¿Qué dices? Caza a las víctimas y sácales la sangre. ¡Ay, Dios! Ejecuta a las víctimas. Pero, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estamos jugando? Les tenemos que sacar las... ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡La espalda! ¡Diablo! Oye, hoy esto me lo van a censurar, Ruperto. Me arrepiento de no instalarlo. Está en el Game Pass. ¡Ah, sí! Me enamoré de la voz de Atsuki. Bueno, es un bote, en verdad. ¡Saldito, Rubén! ¡Bro! ¿Qué pasa? ¡Una gallina! Ya, ya, ya. Hay que ver. ¿Qué hago? ¿La mato a la gallina? Es que tenemos que ser algo de nosotros y solo matarnos a ellos. Yo qué sé, no sé. Tenemos que alimentar al abuelo, tío. Ah, esto... Tengo que comer sangre. Esto genera sonido, vale. Parar la motosierra. Parar la motosierra. Tengo... Tengo sangre, Nexus. ¿Cómo se juega esto, amigos? Ni pe... Idea. Tengo que despertar al abuelo. ¡Oye, oye, oye! Que este chaval... Este chaval... Eh... Lo metemos en el disco y hablamos con él, tío. ¿Dónde está el abuelo, tío? A ver, a ver. No sé, pero me dice que tenemos que despertarlo. Primero. Pero yo cojo mi sangre. No me entera de nada, tío. Me entera un poco nada. ¿Dónde está el maldito abuelo? ¿Dónde está el maldito abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Obstáculo destruido. Despertar antes al abuelo. ¿Cómo se despierta? ¿Ah, eres tú, Nexus? ¿Quién soy yo? Ah, no. Este es Cook. ¿Pero dónde estás, cabezón de la sal? No sé. En una casa, madre. Apenas se ponía. Tengo una casa enfrente. Pero yo estoy metido en una movida rara, tío. O sea, aquí me dice todo lo que tengo que hacer. ¡Eh, eh! ¿Alguien se ha movido ahí arriba? Despertar antes al abuelo. Eso, eso, eso. Ahí es. ¿Ves? Ah, usted está en otra casa. Despierta al abuelo. No sea nacio, ma. Pero ¿dónde, verga, es hasta el abuelo? Despertarlo. No sé. Sangre extraída. Tengo sangre. Yo también tengo... ¿Qué haces? Y el abuelo, tío. ¿Dónde, verga, está el abuelo, tío? Aquí lo encontré al abuelo. Lo encontré, lo encontré al abuelo, ma. ¿Lo despertó? Le estoy dando sangre, ma. ¡Qué asco! ¿Por qué toma sangre el viejo este de mierda? Hay que darle sangre, ¿no? Sí. Sí, le di sangre. ¡Uy, me, que hoy quiere juntarnos la gresilla, ma. Pero, pero... Pero... Nexos, tenemos que juntarnos, ma. ¡Qué net, es que no sé dónde aquí, ya de abajo estoy! Ah, mira, que he salido, he salido ya, he salido ya. Hola. ¿Es que, te vamos a tomar, ¿o qué? Hay aquí alguien, tío. Hay una tía aquí corriendo. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No sean ese, ma! ¡Venga para acá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, casi! ¡Bro! ¿Cómo? ¡Hostia! Me la he encontrado aquí a alguien. Me he encontrado aquí a alguien, tío. ¡Hostia! Pero esto es una locura, eh. No, yo estoy con el abuelo, ma. ¡Eeeeh! ¿Dónde estáis, ratitas? ¡Venga para acá! ¡No sean eso, ma! ¡Laxos, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma, por puerco! ¡Te voy a dar de comer al abuelo, cabrón! ¿Cómo hago para matarte? A ver. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah! Pero no entiendo nada, tío. ¡Ay, el abuelo, mira! El abuelo está contento, ¿no? ¿Ahora el abuelo? Sí, lo estoy dando a ver. ¡Ah, el ruido de la víctima! ¡El ruido de la víctima ha despertado al abuelo! Mira, ahora veo dónde están los demás, tío. Vamos a ver que ya podemos entrar ahí, entonces, ¿no? Claro. Mira, aquí he visto a los donde están los demás. ¡Hola! ¡Eh! ¡No sea necio! ¡No corra, ma! ¡Hostia, pero están todos jodidísimos, eh, tío! ¿Están en los túneles o algo abajo? Yo estoy en los túneles de abajo, así, con estos chavales. ¡Eh! Ok, creo que lo veo. ¿Esto está con la motisierra? Sí. ¡Ah, no! ¿Este quién es? Ese es el otro chaval, este. Sí, yo estoy ahorita con el otro, va, eh. ¡Ah, soy yo, dice! Hola, ¿me oyes? Hola. ¿Tú me oyes, quien fló? Con la V. Sí, yo sí lo escucho. Pero me oyes dentro del juego. ¿Eh? Sí, yo sí te escucho. Sí, 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 te escucho, te escucho. Ah, mira, con esto... ...puedo escuchar, silenciar todos los ruidos y escuchar dónde está la gente. Te escucho, te escucho. ¡Ah! ¡Está la bola arriba! ¿Ellos me oyen ellos o no? Pero que es que no me entero en nada. Ah, que puedes buscar aquí. Está como muy oscuro, ¿no? Todo, en verdad. Claro, si yo paro la motosierra, ellos no saben dónde estoy realmente, ¿sabes? O sea, tendría que parar la motosierra, pero claro, es que luego encender la motosierra es como muy... ¡Ah! Por aquí se sube, coño, ya. Aquí está el abuelo, vale. Pero porque no puedo... Porque no puedo pasar, tío. ¡Abuelo! ¡Ay, mira, lo puedo alimentar, mira! ¡Come, cabrón! Sí, yo lo alimenté. Ah, lo estoy alimentando y ahora. Pero ustedes no me escuchan cuando hablo. No, tú no se lo escuchan. No es que el abuelo ha mejorado. Detección de las víctimas, activarla, vale. ¡Abuelo, tranquilo! ¡Ah, mira, los... ¡Mira, están ahí, están ahí, están ahí! ¿Los veis? ¡No sean ese! ¡Venga para acá! ¡Ah! Pero está súper oscuro este juego. No se ve una pinga, ¿eh? ¡Muévete, cabrón! ¡Se ha venido por aquí! Pero, ¿dónde está esta gente, tío? Claro. Para poder atravesar cosas igual... Joder, es que esto es enano, tío. O sea, ¿no pueden haber puesto otro mapa? O sea, ¿qué vemos de mapa? Porque este mapa es una mierda. Como sean todos los mapas así, tío. Pero, pero, búscalo a los chavales. Si salían ahí, salían ahí los chavales. Alimentar al abuelo, darle sangre. Que así podemos ver dónde están. Están por ahí, están por ahí, están por ahí. ¡Hola! ¿Qué pasa, Gerardo? Yo veo por aquí, yo veo por aquí, yo veo por aquí. ¿Lo pillaste, Ken Flow? ¿Ken? ¿Estás muteado? No, no, mierda. No, no, lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo, ma'e. ¿Dónde está, tío? Está corriendo. Se escondió aquí, Galo. Vale, los veo, los veo, los veo, los veo, los veo. A la izquierda, a la izquierda, está en la izquierda. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, bro. ¡Oye, la rajada que le acabo de dar! Yo le he metido con la motosierra antes a uno, tú. ¡Hostia! Era almeja. Aquí hay una. No, es que pide que yo no puedo hablar, ma'e. Vale, 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 le he pillado, le he pillado, le he pillado. ¡Uy, azatón! Vale, 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 vale. Me queda una rajada, una rajada más y la tiro. Dale, dale, una rajada más y la tiramos. ¡Le di, le di, le di! ¡Ahí! ¡El carro, el carro, el carro, el carro, el carro! ¡Joder! 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 Estoy siguiendo, ma'e. ¡Ay, se me ha sobrecalentado la motosierra! ¡Ah, que esto es sangre! ¡Bro, la tengo aquí al otro lado! ¡Bro, escucha que se puede pillar sangre tal cual y darle sangre al abuelo! ¡Que sí, bro! ¡Que es lo que estaba haciendo yo antes! ¡Pero el que está por el suelo la sangre me refiero! ¡Sí, sí, sí, sí! Abuelo, bebe, bebe. Bebe, cabezón, bebe, bebe, bebe. Un ratito, hijo mío. Venga. ¡Mírase que hay más! Puede que esté alguno arriba, eh. ¿El abuelo no tiene hambre? No, no creo, eh. Porque aquí arriba estoy yo y no oigo nada. ¡Están abajo! Ah, no, sois vosotros. La chica, no sé quién era la chica, se escapó uno de vida, ma'. ¡Come, cabezón! Yo sigo alimentando al abuelo, eh, yo. Tío, para darle un poquito más, coño. Me está dando gotitas el cabezón. Tranquilo, tranquilo, viejo, tranquilo. Ah, también tengo estamina de velocidad y eso. Vale, vale. Ah, vale. Vale, vale, escucha. Que abajo me pone la sangre que tengo. Vale, o sea, no vale la pena darle rollo 15 de sangre o algo así. Hay que esperar a tener un poco más, ¿sabes? Oye, pero ¿por qué estas puertas están full abiertas, tío? ¡Hostia, que están aquí! ¡Están arriba, chavales! Voy, voy, voy. ¡No corras, cerda! ¡Ven aquí! La tengo, la tengo. Está aquí, está aquí, está aquí un mío. He metido dos rajadas, dos rajadas. Le he pegado. ¡No! ¡Dios! ¡Estoy lleno de sangre, chaval! Queda uno, queda uno, eh. Queda Ruperto solo, eh. Voy a darle de comer al abuelo ahora, eh. Ahora sí voy a darle de comer al abuelo, chaval. 81, lo tengo todo lleno, eh. Está abajo, está abajo. Está conmigo, está conmigo. Vale, yo tengo 95, Nexus. Dale, dale de comer. Ven a darle de comer. Y el abuelo que se transforma en Super Saiyan cuando ha comido, ¿o qué? ¡Toma, tres! ¡Tres de poder! Está arriba, está arriba. Acaba de subir. ¡Ah, lo mío, ah, lo mío! No, el abuelo no tiene hambre. Espérate, espérate, que en segundos se pondrá a poner. Muerto, muerto. ¿Lo mataste? Sí, 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 sí. ¡Buena, eh! El abuelo tiene hambre, mira, el abuelo tiene hambre. Dale, dale. La caza ha terminado. Joder, qué fácil, bro. Estoy de loco, el mal, déjalo. Ahora se corta una pierna y se cae, ¿sabes? Es que me sale como lo que me ha desactivado el chat de voz aquí, ¿eh? Este está muy complicado, ¿eh? Bro, está full complicado para vosotros esta mierda, ¿no? ¿Eh? Está full complicado para vosotros esta mierda. Está muy complicado. Es que no creo que sea complicado. El tema es que no sabemos para qué vale cada baila, ¿sabes? Claro, por eso, por eso, por eso, por eso complicado. Claro, es complicado porque no sabemos. Yo tengo ese juego, lo veo una vez nomás así, Milton. O sea, pero lo intentas para… Creo que lo acaban para Epic, creo. Igual… Igual ahora creo que lo entendí, ¿eh? Yo no, la verdad. Así que ahora, eh… Laxus, a Meja y a Chucky, enemigos. Ahí encontrarán a Tsuba y abrir puertas, bro. Ir abriendo puertas para escapar. Tienes que darle a la E para continuar. Pero eso no, yo. Yo tuve que reiniciar el juego porque eso no es obvio. Vale. Poneros… De arriba, poneros arriba. Yo estoy arriba. No, tú estás abajo. ¿Cómo? No lo sé… Ahora, ¿ves? Mira, ahora a Meja se ha puesto arriba. ¿Cómo te has cambiado a Meja? Eh… Pues me he cambiado de personaje al asesino. Ah, vale, vale, vale. Yo me voy a pillar este, el de pelito. Ahora, cuando venga Kenneth, que se ponga el otro. Kenneth, va. No sea Nessio. No, me rechazaron pa' cambiarme, eh. Se necesita a LED face para lo meditar. ¿Cómo es esto? Ah, porque uno… A Chucky invita… A mí que cambia el de… A Meja, cámbiate a Leatherface, tú. Dime. Ponte a Leatherface. Ponte a Leatherface. A ver, Kenneth Gerardo. Ese mismo código, Kenneth. De antes. A ver. Dile al chaval este que se ponga ahí… La Sousa te puedes cambiar igual. ¿Tú qué? Ponte ahí de enemigo. ¿Cómo, cómo? Repito, bro, no te escuché. Ponte de familiar, tú. Ah, voy, voy, voy. Y así Gameflow puede jugar con nosotros de… A ver, se va a cambiar, se va a cambiar el chaval, eh. Cámbiate Gameflow, ponte uno normal. Ponte… Dale a personajes, dale a personajes y ponte los de arriba. ¿Cómo, cómo me cambio de personajes? Dale a personajes. Pega el pasaje y… Ya, ya, ya. Dale a la petición. Así le pide intercambio. Ahora, ahora, ahora. Vale, todo listo, va. Yo no tengo ni idea de cómo se juega esta mierda, pero… ¡Ay, el mapa, el mapa, el mapa! Es verdad, el mapa. Vamos a perdería, tío. Aunque seguramente sea… Hay algo subterráneo, seguramente, tío. ¿Sabes que si jugamos…? Ah, mira, King, enhorabuena. No ha pagado ni… No ha pagado ni un mes, el tío. Lleva cuatro meses, el tío, eh. Ojo. Dale, Luxus. Si se juega menos… Si se juega menos de dos horas, estamos a tiempo, eh. Sí, sí. No, pero porque yo… Barras. Os he regalado el juego a vosotros y… Pero es que, tío… No me está molando demasiado, la verdad, eh. No te voy a mentir, eh. Es como el de la vida. Yo iba a ser mejor. Igual. Ay, dios mío. ¡Maria Flores! ¡Maria Flores! No hagas ruido y escóndete, vale. ¿Qué tiene que hacer…? Los enemigos que se bajen. ¿Qué tiene que hacer lo demás estas? No tengo ni idea. Escúchenme, ahora para escaparse tienen que intentar hacer poco ruido. Vale. Puedo mantener la E o darle de a poquito a la E, ¿ok? ¿Vale? Tenemos dos cargas, una para hacer la tarea y otra de ruido. Hay que intentar que la de ruido no llegue al tope porque si no… ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Si mantienes mucho la… Si le das mucho rato, haces ruido, claro. Claro. ¡Qué bueno eso! ¡Mola! Vale, vale, vale. Con el espacio corres, ¿ok? Vale. ¿El clic derecho que hace? ¿Qué hace el clic derecho? Ahí está, ¿no? Hay que ir a esas cosas amarillas, ¿verdad? Son puertas. Si no subas. Vale, hay que… Que hay huesos en el suelo. Si, no te quito los huesos. ¡Ay! No te quito los huesos. No te quito los huesos. ¡Ay! No te quito los huesos. Vale. Si, si, agarralo, que eso es un cuchillo. No, pero los huesos caen en el de este, digo. Que… Que si… ¡Ay, mira! ¡Salud! ¡Ah, no te voy a importarlos con el cuchillo! ¡Corre! ¿Quién, yo? Sí. No sé, la mujer. ¿Por qué? Venía atrás un… Vale, necesito una ganzúa. Una ganzúa necesitamos. ¿Cómo se lutea? Con la E, ¿no? ¿No? ¿Normal? Sí. Estamos todos juntos ya, eh. Espera, espera. Estoy cogiendo unos huesos aquí. Acá creo que encontré una. ¿Fragmento de hueso para qué es? Para hacer un cuchillo. Voy a abrir una puerta. ¿Y las ganzúas de donde las agarró, Ruperto? En cajas azules, bro. ¿Qué haces abriendo para acá, Ruperto? Estoy abriendo yo. Ah. Tengo una ganzúa, yo voy aquí. Abro puerta. A ver, vamos, ahora, ahora. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién viene para aquí? Ah, no, no. Está bien, está bien. Tranqui, tranqui. Está bien, está bien, está bien. Cierro esta puerta, eh. ¡Uy, el abuelo! El ruido de las víctimas ha despertado al abuelo. ¿Pero qué dice? Bloqueo la puerta esta, eh. Tú sigue trabajando, Ruperto. Tengo una puerta, tengo una puerta. Nos ven. ¿Quién es la mujer esa? Yo soy yo. ¿Eres tú? Yo soy la mujer de azul. Ahí atrás había una. Venga, chico, casi estuve para arriba. Venga, venga. Salgo y voy a abrir la puerta, eh. ¿Pero dónde es el que se sube para arriba? ¡Hay una mina con un cuchillo! ¡Hijo de perra! Mira, aquí está, aquí está Chucky, aquí está Chucky. No, mierda, me ven. Me está persiguiendo, me va a matar. No, bro, yo vivir es súper complicado. Pero una vez que salimos arriba, ¿para dónde vamos? Yo fui arriba, pero me vieron. Sí, sí, te veo huyendo, te veo huyendo. Sí, sí. Sí. Corre, perra, corre, 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 corre. ¿Te fuiste? Sí, estoy afuera, estoy. Estoy fuera yo, eh, chicos. Hostia, que está aquí el abuelo, la madre que me parió. Abrí otra puerta, subí. ¿Quién es la rubia? Estoy fuera, yo también. ¡No! Estoy fuera, me está persiguiendo afuera. Cuidado, 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 cuidado. Bro, ¿pero qué? Ya estoy fu... Bro, bro. ¡No! Bro, me metí en una fuente. ¡Ay! Estoy en una nevera. Está muy cerca de aquí. ¡No, Ruperto, no! ¡Hostia, pasé por delante! Pasó por delante mío y estoy en el congelador, tío. Pero yo me metí a un hueco aquí que caí abajo otra vez. Nada, me vieron. Apuñala al abuelo, dicen por aquí, ¿no? No, me apuñalaron, man. Qué asco. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡No, no, no! Soy idiota. No puedo meterme aquí. La madre que me carió. Me metió la pija. Me escapé de milagro, amigo. ¡Ay, Dios! Me va a dar algo, brother. ¡Cállate, cállate! ¡Ay, papá! ¡Papá, no! ¡Jajajajajaja! ¡Hala, hala! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Ya! Coño de la madre. Joder. ¿Quién falta? ¡Ay, alguien sabe que no hay tao! ¿Quién se le cayó? ¡Alaxo es que se le cayó! Cuando suena la bola no se muevan los sobrevivientes porque los ven. Sí, no me he dado cuenta ya. Es que está muy raro todo, ¿no? O sea, a mí, sí. Es como mega complicado, tío. Es raro. Dale a continuar todos, va. Es muy fácil para los asesinos. Dios, claro, tampoco sabemos todo el contexto de todo. Es lo único que veo aquí que, rollo, que no hayamos pillado el truquito todavía de todo, ¿sabes? ¿Lo habéis dado a continuar todos? Sí, pero… Yo sí. Los demás, darle a continuar, los demás. Que no le haya dado. Sí, se leí. Se leí. Se le petró el PC a laxos, sí. ¿Hicieron el tuto? No, no hemos hecho en el tutorial ni hemos hecho nada. Eso es para perder. ¿Será? ¿O será? ¿O será que le tiró al TF1? ¡Hoy, la cara! Porque mira, lleve… 200 puntos tiene. ¡Ja, ja, ja! Hostia, Lachuki. Mira qué metagamer Lachuki, tío. ¿Has visto qué metagamer Lachuki? Es meta… ¿Qué metagamer? No, ¿de qué? Vaya pedazo de metagamer Lachuki, tío. Creo que laxos no pasó el filtro… Sí, con el delay que hay. ¿No pasó el filtro de qué? De IQ para el juego, entonces lo he hecho. Lo que dice que tiene internet. Matadero. ¿Quién se nos ha metido? Steve Mendoza. Bueno, vamos a jugar con Steve Mendoza. Steve Mendoza. Steve Mendoza. Nexus desactiva hecha de hoy juego. ¿Por qué? Vamos a la voz del juego por las dudas. ¿Cómo? ¿Cómo se desactiva? Yo lo tengo desactivado y quiero… Que solo se escucha cuando yo le diga la V. En opciones desactivó el chas de voz. Lachuki, que solo se activa cuando yo le diga la V. No seas cabezona. Dale listo, Kenneth. Pero por lo que pueda llegar a decir… Sí, vale, vale. Hola, Javi, ¿cómo está? Un abrazo, un abrazo… Tafitrol. Bueno, hay que tomárselo con calma. Venga, va. Porque si no, nos vamos a enterar de una mierda. Hay que tomárselo con calma. Porque si no, nos vamos a enterar de una mierda. Joder, perfecto, bro. Vale, busca objetos útiles. Hasta aquí lo hemos entendido. Ok. Abre las salidas. Esto lo hicimos. Hasta aquí todo ok. Escapa de la familia. Vale, la parte final ya es escapar. La parte final ya es escapar, no la parte final. Estuvimos muy cerca. Estuvimos muy cerca, entonces. Estuvimos muy cerca. Estuvimos muy cerca, tío. Toda ruido, eh. No se pase, eh. Bueno, al principio da igual, Roberto, al principio. No, no, no. Igual, man. No se pase, man. Al principio, sí. Porque ellos están a tomar por culo. No se pase, yo estoy. Vale, vale, vale. Quédete. Si me he pasado ya y estoy ya rompiendo la puerta, bobo. Que eres tonto. Eh, luego, luego que por qué no ganas. Sos imbécil, man. Y tú eres un chupapingas. Pero aquí cada uno es lo que es y ya está. No pasa nada, bro. Mejor no digo lo que estoy diciendo. Si no tiene cuchillo, no se puede cortar esto. ¿Dónde está la caja azul? Yo estoy pillando aquí una. Un poco y esto. Vale, tengo ganzúa ya. Ahora, ahora. Voy a abrir una... Otra ganzúa. Espérate que está muy cerca el pibe este de la sierra mecánica, tío. No me vio, no me lo creo. Dios, no me ha visto. No me lo creo, hermano. No me ha visto, tío. Jugada milimétrica. No, mierda. No se entera, tío. Creo que voy a abrir la puerta, eh. Yo estoy abriendo la puerta ya, eh. No, bro. ¿Quién fue el criminal disorbió? Alguien abrió la puerta. Escucha, que alguien abre la puerta por un lado. Que alguien haga ruido por un lado, que alguien. Yo tengo una puerta abierta ya, eh. ¿Hago ruido? Sí, sí. Vale, el ruido de las víctimas se ha despertado el abuelo. Vale. Esta es la mierda esa. No, 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 no. No se muevan. Nexius escapó del sótano. ¿Cómo que escapó? ¿Ya pudo irse? No, no, estoy arriba ahora. Vale. ¿Hay que subir? ¿Hay que subir? Bueno, subo. Es que yo no sé por donde subimos. Vale. Yo ya estoy arriba, eh. Ahora tenemos que contar la salida de aquí. Vale. Vale, ¿por dónde coño está la salida De aquí arriba ahora? Hay un montón de salud Hola Hay un montón de salud por todos lados Tenemos que encontrar La puerta De salida Un fusible Un fusible, pues eso será para abrir la puerta ¿No? Sí, o para apagar La electricidad en algún lugar Ok, estamos arriba ya No, me vio un mal ¿Dónde es la salida? Deberían de marcarla igual ¿No? Un poco más No Qué asco Me mato No, mierda Genet Aprovechen, está distraído Estoy en ello ¡Ay, hijo de perra! No No me lo puedo creer No, me voy a morir ¡Ay! No, me voy a morir ¡Hijo de por! ¡Hijo de por! ¡Vamos! ¡Hijo de por! ¡Hijo de por! ¡Hijo de por! ¡Hijo de por! No lo dijeron Metete aquí, metete aquí Corre perla corre Uy, uy, está aquí delante mío Están aquí Están aquí buscándome los dos No, es que tengo que forzar una puerta, tío Y no puedo forzarla Creo que esa sí que es la última ya Es que están al lado mío ahora, tío Todos, macho, mira, bro Tengo que estar inmóvil ahora Para que el abuelo no me detecte Ya, ¿no? Vale, aquí hay que poner un fusible Ah, vale Tengo un fusible Hay que poner otro allí, ¿no? Que coño Joder, esto es un machungo, chaval Ay, Dios Están ahí Verga Hostia, tú ¿Qué pasa si salto por aquí, bro? Ay, no Me he caído abajo del todo La madre que me parió, tío Cállese, cállese A ver, era un poco De entender, ¿no? Que si saltaba por un pozo Cayas por abajo otra vez No hay que ser, bro Vale, el pozo va a ruper Permanece inmóvil La puerta donde estoy De este, mierda ¿Cuánto rato tengo que permanecer inmóvil? Ya está, ¿no? Solo cuento para ir al mensaje Ojo, dos puertas ahí abiertas Vale, vale, vale Ya puedo subir, ¿eh? Vale, tranqui Tranqui, chico ¿Por qué me sale la...? Como que hay un bicho cerca, tío Que es porque está abajo, ¿verdad? Vale, vale Es por aquí, es por aquí, ¿eh? ¡Mierda! ¡Oh, shit! Sigo en el mismo sitio de antes. Me cago en la hostia. ¡Ay, madre de Dios! Aquí no me ven ni de coña, chaval. Ni de coña. Es imposible. ¡Y cierro la puerta! ¡Qué hijo de perra, tío! ¡Mira qué pedazo de cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué paquetazo! No me lo puedo creer. ¡Ay, no! ¡Me ha pisado la cabeza y no me ha visto el imbécil! ¡Ay, no, 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 no! Última víctima viva. ¡Soy el último! ¡Sí, acaban de matar al otro! Y en el corazón, ¿qué me pasa ahora? ¡Ahora los veo dónde están! ¡Ahora veo dónde están todo el rato! ¡Qué bueno eso, eh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me baja la vida, ¿no? Ahora todo el rato. La verdad es que me va a bajar la vida todo el rato. Parece, a poquito, sí. Sí. ¡No, no se pira! ¡Lárguete de ya! ¡Lárguese! ¡Lárguese ya, pelotudo! ¿Quién es ese, tío? Que está ahí todo el rato tocando la picha. ¡Lárguese ya! ¡Coño de la madre ya! ¡Pesao! ¡Bro, qué pesado! ¿Qué hace ahí, dando vueltas? ¡Escucha! ¡Ay, qué... ¡Pero! ¡Pero qué, tío, tan pesado! ¡Permanece en mover para que el abuelo no te detecte! ¡Joder! No me puedo... Ahora sé que se está yendo y no me puedo ni mover el abuelo de la verga, tío. Johnny ha encontrado tus huellas. ¿Qué dices? Pero... ¡Es verdad! ¿Quién es el Johnny este, tío? Hola, 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 hola. El vato que no conocemos, creo, ¿no? ¡Ah, vale! Se ha de sí a yo. ¿La encontró? ¡Coño, está ahí campeando todo el rato el pavo! ¡Pero todo el rato delante! ¡Ah, mira, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Todo el rato campeando, bro, tío. Sabía que estabas ahí, creo, ¿eh? Sí, sí lo sabía, sí. Estaba todo el rato... ¿Qué hacía ahí todo el rato? Esperando ahí delante. ¿No es Natsuki, no? No, no sé, no sé quién es. Natsuki la chica. Gracias, señor. Gracias. Parece que me he perdido. ¿Qué? ¿Qué le pide? Me pide una ganzúa para poder abrir. ¡Hala, es imposible! Se ha puesto una cerradura el pavo ahí. No puedo salir, ¿sabes? Claro, el pavo ha puesto una cerradura ahí, no puedo salir yo ya. Claro, para poder salir... Tengo que abrir esta mierda. Con la ganzúa, ¿sabes? Saludito para Argentina de Misiones, claro que sí, amigo. No, no puedo... Sí, me dejo matar ya. Pero ha estado el pavo... Ha cerrado todas las puertas el pavo antes de... De oler la sangre. O sea, ha cerrado todo el pavo, ¿sabes? Con las cerraduras y con todo, tío. Para mí que ha sido bastante meta, ¿eh? Para mí, para mí. La verdad. Sí, cada persona tiene una suabilidad, pero... Bro, ha sido meta... Full 100%, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Full 100%. Vaya meta que ha hecho el pavo este, ¿eh? Te lo digo. A quién ha matado... A tres ha matado, eh. El nuke este ha hecho un meta exagerado, te lo digo, ¿eh, bro? Pensaba que era buena onda, pero ya vemos que no ha sido. Puede ser. Nexo dice que son tres las asoas para poder escapar. Sí, pero el tema es... Es su habilidad. Sí, es su habilidad, lo sé, lo sé. Pero... ¿Cómo el pavo ha cerrado todas las puertas antes de oler la sangre y saber que estaba yo dentro? ¿Entiendes lo que te quería decir? Porque eso se supone que no sabía que estaba yo dentro. Se la sirve igual de siempre, ¿eh? Ya, pero con llave, ¿eh? Para que necesito... No cerrar la puerta normal, ¿eh? Sino cerrarla con ganzúa, ¿eh? Me refiero a que es la habilidad del pavo este. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué ha hecho eso, tío? Mío. Claro. Y estaba al lado. Y estaba el pavo. Todo el rato a cinco metros de mí. El pavo. Todo el rato. Nah, tío. Más falso. Espérate, vamos a... Vamos a hacer otra partida. Vamos a hacer otra partida. Espérate. A ver, espera. Os paso código. Bueno, uniros. Uniros si podéis. A ver. ¿What? Espera. Te invito. ¿Kenneth? Nos podemos unir. Sí, uniros todos si podéis. Invitar a Sala. Ahí me mandé, ahí me mandé. No me escuñenme. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me tampoco. Tranquilos, tranquilos. Que ahora voy a crear una Sala. Creamos Sala. Gracias, Josías, por esas cinco subtracaladas, amigo. No la cerró, jefe. Ya estaba así. Era para la salida. No, chicos. Esa salida era por la que yo había entrado esa puerta. Yo había entrado por ahí. Yo literalmente había entrado por esa sala. O sea, por esa puerta yo había entrado. De hecho, Jason y los demás ya habían entrado antes también, ¿sabes? O sea, al final no... Una cosa no... Uy, ¿y esto, tío? Oye, ¿por qué yo no puedo quitar... ¿Puedo quitar a gente o...? Espérate. ¿Cómo puedo sacar a gente, tío? ¿Qué? Salió esto del grupo. Ese. Abajo te sale lista de jugadores. Ahí lo quiqueas, creo. Al tabulador. No, no. Lo he intentado quiquear, pero no me deja, tío. Apriétase y te salís del grupo. Ah, ahora se ha salido ya. Vale, va. Uniros todos al grupo, chavales. Era el pozo. Chicos, yo al entrar a esa sala... Al entrar a esa sala... Yo he entrado por esa puerta. Yo he entrado literalmente por esa puerta. Jason no. Bueno, no sé cómo se llama el otro. El Leatherface. Chucky, no me deja faltar, ¿no? Sí, pero... Sí, pero la cerró normal. No me sale para un Yutmer. La cerró... La puerta esa la cerró normal. Lo que pasa es que el pibe ese creo que tiene una habilidad o algo. Espera, te invito. Chucky, no estás conectada, ¿eh? No me sale que esto es conectada, ¿eh? Chucky. Ah, me sale que esto es conectada porque no estás jugando este juego. Me sale. O sea, mira, ya verás. Mira, a ver, personaje. Vamos a ver la habilidad que tiene este, tío. Ya está, acabamos antes. ¿Vale? Juntability Allows permite ver las pisadas frescas. Vale, ok, eso sí. Eso ya lo sabemos de antes. Pero, ¿hay alguna habilidad para poder poner un candado en esa puerta o algo así? ¿En una puerta? A ver... No sé si este la tiene o es que es un objeto o algo, tío. Me lo voy a pillar yo ahora, tío, este. ¿Cuántos veces se puede usar la ganzúa? Una cada una. Vale, decen yo, ¿qué tal el día? Pues aquí estamos, Zack. Intentando averiguar cómo funciona este juego, tío, un poquito, pero bueno. Ah, todos la pueden bloquear, la puerta. Todos pueden bloquearla, vale. Vale, 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 vale. Ah, la pueden cerrar todos ellos. Vale, 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 vale. ¿A Chucky ya o qué? Uy, va. ¿A Chucky? A ver, invítame ahora. No, solo me deja invitarte a ver. What the fuck? Eso es porque esa era la zona del final. Pero, chicos, yo por esa puerta ya había entrado anteriormente. Yo ya había entrado anteriormente en esa zona. Y por esa misma puerta. No sé, tío, es muy raro, muy raro eso. Al menos no puedo entrar. A la mioja sí. Yo sí. Y salir, o sea, es que… Me he estado con el código, pero me dice que las credenciales son invaluables. Pero si te invi… Ah, ya, pero es que te sale algo raro, tío. No me deja invitarte. No me deja invitarte a la partida. Bueno, jueguen sin mí. No, Chucky, coño. No sé, no sean ese más. Pon el código y te pases, Chucky. A mí me gusta más ser víctima. Yo voy a ser esta ahora. La peli roja voy a ser yo. No, solo uno. Bueno, no sé, la verdad. No sé cómo va el juego. Estamos averiguándolo todavía, así que… ¡De inicio al juego! ¡Ay, bro! Amigos, esa puerta, la que estaba allí… Ahí lo estoy haciendo. Os juro, por lo que más queráis, que yo ya había entrado por esa puerta, amigos. Si es que es literalmente por la puerta que yo he entrado a la sala esa las dos veces, tío. Las dos veces. La que estaba al final era la que necesitaba la ganzúa, que esa sí que puede que sea de salida. Pero por la que yo he entrado… ¡No! O sea, no tiene sentido. Bueno, vamos allá, va. Meterá a alguien… Mira este, Chucky. Oye, pero sois muchos asesinos, ¿eh? Que alguien se ponga de… De este, de víctima. ¿O qué? A ver, voy. Ahí, ¿no? Sí, dale. Venga, dale todo a listo, chavales. Dale, que empezamos. Dale, Chucky, dale. Dale. Kenneth. ¡Kenneth! No, a ti ya tengo que pasar. No, pensé que lo había dado ya. Joder. Me gusta tu personaje, Nexus. A mí también, la verdad. Creo que va a ser mi personaje favorita verde de ahora. Tiene buenas habilidades. ¡Cállese! Tiene un buen par de habilidades. Nooo. Buenas, buenas virtudes. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Sé lo que es, sé lo que es. Creo que tiene cuatro virtudes, no dos. ¡Ay, esta puede abrir candados! Esta puede abrir lo que quiera. No, iba a decir una cosa. ¡No, Kenro! ¡No! ¡Kenro! Bueno, venga, vámonos, va. Ya empezamos a entender esta mierda, eh. Ya empezamos a entenderla, eh. O sea, que no le ganemos. Esto es un bésil y no paramos más. Vea, una tenemos que ganar, coño ya de la verga. Facilito, facilito, bro. Vale, yo estoy en la parte de la izquierda, ¿vale? Estoy abriendo la puerta esta que hay aquí, ¿vale? Vale. Vale. Yo creo que se hace mejor así, dándole la E. Toquecitos con la E. Yo creo que es más rápido, eh. Vale, abre la puerta, eh. Abre la puerta, la primera, eh. Yo tengo ganzúa también. Entonces no la voy a gastar para tener extra. Estoy arriba ya, eh. A ver, voy. ¿Por dónde salió antes? ¿Igual fue? Sí. Sé que me están viendo ahora, lo sé, eh. Tengo una ganzúa, eh. Ah, que no me moví. Tengo una válvula. Ahora se da cuenta. Hay una válvula para una movida que hay ahí abajo. Pero qué cojones. ¿Veis? Yo entré por esta puerta, entré yo. Por esta puerta es la que entré yo. Pero aquí sí que... Ah, se necesita ganzúa aquí. Pero entonces no necesitaba ganzúa. Bueno, da igual. Esa era la puerta que entré yo antes. Ahora no encuentro la puerta que usted abrió, ma. Oye, ¿con el cuchillo este puedo apuñalear al malo y ya pasa algo o qué onda? Yo creo que sí. Yo creo que te puedes liberar. Para cortar las trampas. Ah, vale. Para cortar las trampas, vale. Ok, encontré la puerta. ¿Puedo llevar dos ganzúa? Sí. Ok, Nexo está arriba, ma, eh. ¿Cómo? Yo estoy arriba, sí. Yo también, pero es que... Dígame, ¿qué abro? Es que no los... Eh... Ken Flow, tienes que... Tiene que marcarte alguna puerta o algo, ¿no? Para que tengas que abrir o qué onda. Yo voy a intentar encontrar otra ganzúa también. Es que hay uno aquí arriba campeando, ¿no? No, no tengo ni idea, bro. Alguien habrá arriba seguro ya. Yo estoy aquí arriba con una ganzúa. Apenas veo algo para abrirlo. Vale. Sobre todo, si alguien os pega... Muy importante. Me ha pegado. Hay un montón de curaciones por todo el maldito mapa. Pero un montonazo. Bro, si les digo... Si les digo... Si les digo... Si les digo... No sé cómo utilizar las cosas que tengo en las manos. Uh. Ahí está. ¿Qué tal? Justo piensa. Hay que haber un camino a salir. Vale, o sea... Esta puerta... No la puedo abrir, tío. Esta puerta de verga. Y tú una ganzúa también, tío. Es que aquí hay una puerta, pero creo que esta puerta va para adentro. Creo que esto no la puedo abrir. O sea, si la abro, igual. Bro, mi personaje como que gime mucho, ¿no? Mi personaje me está gustando demasiado este personaje, aviso. Cancelado. En todos los lados. Yo sé. La mía no para gemir, la verdad. La verdad es que este personaje está bastante bien, la mía, eh. Mira, aquí encontraré una ganzúa aquí, eh. No, no. Ni pinga, pues. No sean neesios, man. Que voy a tener que poner más 18, eh. No sean neesios, aviso. Vale, tengo ganzúa ahí yo ya. Tengo que intentar ganzuar la puerta de la puerta. Bueno, voy a abrir esto. Espero que sirva de algo, man. No me joda. No me joda. No, no fue usted. Soy yo, soy yo. Ven, que enfrueguen. Nexus, ahí viene, viene. Corre para el otro lado, que viene para acá. Tranquila, a mí no me ve. Así soy. Así soy. Soy la más propensa a que lo agarre primero, man. Así soy. Me camuflo entre las malezas. El camuflador me llamaban a mí. ¿Qué pasó? No, no, no. Literal que ha pasado 17 veces por delante mío y no me ha visto, tú. Pero 17 son pocas, ¿eh? Igual. Yo estoy abriendo una puerta con ganzu o una metálica grande, ¿eh? Bien hecho, Ameja. Abre puertas. Creo que me escapo ya yo. Ya está. No me lo creo. ¿Uy, usted qué se hizo? No me lo creo. Uy, no se hizo esto. Suja de mir. Vale, me escapé del chotano, ¿eh? Estoy aquí en la parte de la calle, ¿eh? Buah, me persigue el tío por la calle. ¡Uh! No, Nexo, se está trolleando. No venga por ahí a mí. Calle sexy. No estoy yendo para ningún lado. Estoy quieto, cabezón. No, me has reventado. Es el Almeja, bro. Yo me llevo a los dos, tranquilo. Almeja, no me los traigas. Me los está siguiendo para mí. ¿Qué estás trolleando, Almeja? Hay un agujero en la izquierda. Almeja, un agujero en la izquierda. Ahí a la E metete. Buena. Buena, 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 buena. No, pero viene el navajero este. No, pero viene el navajero este. Verga, estoy jodido, eh, yo. ¡Eh, la rata de Ruperto estaba aquí! Hay que... Tienes que hacer ruido en algún lado porque están todos aquí, tío. Hay que hacer ruido en algún lado porque están literalmente todos aquí esperando, tío. ¡Ojo, ha abierto la puerta! Tengo que dar dones a usted para ir a ayudarle mal. ¡Ey! Voy para abajo. Voy para abajo a poner la manija en una cosa para que haga ruido, creo, ¿no? ¿Quién es el que ha cerrado la puerta? Hay que hacer... Hay que hacer ruido. Porque yo estoy aquí. Están los dos aquí. Los dos, literalmente. Si hacéis ruido en algún lado, se van a pillar corriendo hacia donde estéis, ¿vale? Ah, que con el clic derecho obtengo algo. ¡Abre una salvadura para usar el rasgo! ¡Ah, mira! Sí, yo también tengo una válvula, tío. ¡Pero la estoy abriendo ahora! ¡Algo va a pasar, eh! ¡Ahora! ¿Qué ha pasado? No se mueva, no se mueva, no se mueva, porque lo ven. Nelson y yo se vamos a quedar viva. Sí, lo veo, Nelson. No, no me cierra, carepicha. Ay, coño, ábrela, 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 ábrela. ¡Abuela, abuela, salud! Ah, esta es la segunda parte, vale. Quédate aquí, quédate aquí. Sí, sí. ¡Ay, sí! ¡Eh! Creo que se te ha olvidado algo atrás, una de vida al Nexus. Me gusta andar persiguiendo lo Nexus, la verdad. Se te ha olvidado una de vida atrás, ¿eh? Pues va a pasar por ahí. ¿Qué me enterardo? No sea Nexus, no me siga más de tan cerca. Nexus, es necesario para la supervivencia estar cerca de pegados más. Uy, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí el frente Nexus. ¡Quieto, quieto, quieto! No nos ponemos, no nos ponemos. Le di a click derecho, ma. Creo que hago algo con esto. Sí, patético haces. Bueno, no podemos pasar por otro lugar donde tenemos que arrastrarnos. A la verga, casi entro al granero y hay un abuelo ahí sentado, amigo. Sí, es el abuelo que le dan de comer. Hostia, hostia, está ahí, está ahí. ¡Qué flue, qué flue, qué flue, hijo de perra! La madre que te parió. ¡Métase, métase, 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 rápido! Ahí está. ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué flue! ¡Abrí una puerta, abrí una puerta, abrí una puerta! ¡Abrí una puerta de aquí, eh! ¡Bueno, Ana, vale! ¡No! Quieto, quieto, quieto. Quédate quieto, Kenflo. Nadie se mueva. O bueno, los de abajo se pueden mover, así lo destraen. Vale, ven, Kenflo, ven. ¡Vamos arriba a todos! ¡Ah! La he bloqueado, la he bloqueado la puerta, ¿vale? ¿Está ahí? ¡Ahí no! ¡No! ¿Está o no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenemos que abrir esta puerta. ¿Tienes ganzúa? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está la puerta? Sí, sí, sí. Aquí, aquí, esta, 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 esta. Voy, voy, voy. ¡Vigile, vigile! ¡Dame la ganzúa a mí! ¡Dame la ganzúa a mí, que yo tengo una habilidad para abrir! Bueno, no, vete. Vale, tú ábrela, ábrela, ábrela. No te preocupes, ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Estoy abriendo, estoy abriendo, estoy abriendo, nada. Vigile, vigile. No, inmóvil, 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 ¿eh? Todo el mundo. Nexosauro, entre dos mundos. ¿Quieres poder ayudarlo en Discord? ¿Cómo en Discord? ¿A qué te refieres, amigo? Ábrela, 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 ábrela. Ahí tenemos que poner el, ahí, escucha, Kenflow, ahí tenemos que poner el, la movida esta, ven. Yo tengo, tengo el, el, la cosa esta, ¿eh? No, mierda, viene alguien. Uy, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Ya lo podemos mover? Sí, ya está, mató. ¡Uy, misas! ¡Uuah, soy buenísimo, bro! ¡Oh, my God! ¡Bro! ¡No me ha visto! ¡Yaaaa! ¡Diablo! ¿Habéis visto cómo me he escapullido? Sí. Bro, no me joda. Kenflow, huye, llévatela para otro lado. Porque te, meto, meto el... ¡Limpié el rastro! Bro, limpié el rastro. Lo, lo, lo desvíe, lo desvíe con el click derecho, se fue para otro lado. Vale. Voy a meter la, la, el, el pistón este raro. No, verga, verga, que se ha ido para, lo han mandado para mí. Pero yo no eligo dónde se lo mando. No, viene para mí otra vez, Nexus. ¡Ay, Dios mío! ¡Kenagelardo! Está aquí, man. Está trolling, Kenagelardo, está trolling. ¡No se mueva! Yo no me muevo más, no toco nada. Verga. Alguien lo tiene que alejar, alguien lo tiene que alejar, eh, de aquí. Alguien lo tiene que alejar, tío. Por Dios que... Yo empiezo a hacer ruido. ¿Estaban arriba? ¿Estaban arriba? Sí, sí, sí. Has ruido con algo, has ruido con algo. Vale, vale, voy a hacer ruido. Tengo una trampa aquí. Mira, mira. Ahí. Se fue para allá. ¿Se va? Creo que sí. No, 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 no. No se va. ¿No? Vale, vuelvo a pegar. Vuelvo a pegarle a los huesos eso. Ok, ahora no lo veo, no sé. ¡Hijo de perra! ¿Cómo que no se va, cabrón? Si lo tengo aquí en la cara. Eres una rata, Kenflo. Bueno, Nexus, el Axus. Hay dos. El que estaba aquí, no. No. ¿Qué coño tengo que hacer? Nada, amigo. Nada, amigo. Nada. ¿Qué coño tengo que hacer, tío? ¿Estoy bien, Nexus? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. Conecte colores. Amarillo cuando va el amarillo. Te estoy viendo, Nexus. Desde el point of view de tercera persona. Me gusta afectarte porque juegas bien todos los juegos. Pues es, así soy. No se mueva, Kenes Gerardo es este necio. Ya vienen. Vienen todos, vienen todos, Kenes Gerardo. Corro, corro, corro. Yo corro. Lo distraigo, lo distraigo. ¡Ay, papá! Hay que sumar. Mierda, hay que sumar. No sé sumar. Desde la Divinimari no sé sumar, amigos. No, me voy a culiar. ¡Ay, Dios mío! No me pueden ser malos. Tengo los dos al lado. Ken, flu, llévatelos. ¡Hola, Lexus! Me dio, me dio, me dio, me dio, Nexus. A mí también me han visto, a mí también me han visto Kenes Gerardo. ¡Ay, el abuelo de mierda! ¡Hijo de perra! Está delatándome el abuelo de verga este asqueroso. A la derecha, ahí al frente, a la izquierda, tienes una entrada, Nexus, chiquitita. Viene. No puedo hacer esto. Hay que alejarlos de ahí, ¿eh, Ken, Flow? No, me vio. ¡Hijo de perra, man! Me mató, Nexus. No jodas. No pude mal, man. Hostia, está ahí el hijo de perra. Pero si te puede hasta B, creo. Sí. Abuelo, cállese ya. ¡Pesado! ¿Quién mataría a una mujer inocente o a un hombre inocente, amigos? Son unos desgraciados. Dexu, yo creo que sí pasa por un lugar donde se tengan que arrastrar es mejor. Sí, ya, lo sé, ya. Qué pesado. ¿A qué? ¡El abuelo no se calla, verga, ya! ¡Cállese, abuelo! Ya era porque la ex... Está esperándome ahí. A ver, pero... Pero de verga, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no marcan la puerta? Dios, qué susto. ¡Ay, el abuelo! ¡Cállese, abuelo! ¡La verga que lo parió, abuelo de mierda! ¡Pasó delante! ¿What the fuck? Luego soy yo, el ciego HD, ¿eh? Luego, hijos de perra. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Noooooooh! ¡Tío, sois malísimas, coño, ya! ¿Cómo puede ser que no ganemos, tío? ¡Que eran dos! Yo me sacrifiqué… Por ti me sacrifiqué. Me llamé la atención y me mató. Dadla listo, dadla listo. Bro, la que liamos ahí… Mira, 1500 puntos llevo, tío. Almeja, ¿no puedes tolerar así, cabezón? Bro, manpilla rápido y ¿qué haga? Venga, esta vez ganamos, esta vez ganamos, va. Queremos juego bien. No, tío, Tzuki, macho, está troll, ¿eh? ¿Por qué? No, 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 está guapa, está guapa. Venga, dadle a continuar todo, chavales. A la E, tenéis que darle. Esperando al resto. ¿Alguien, bro? ¿Quién falta? Siempre falta uno. Le tenéis que darle a la E, a la letra E. Sí. ¿Quién no la da? No, el susto me lo ha dado. Yo sí. Esperando al resto me sale. Igual. Pero casi, ¿eh? Que no sabía que se tenía que sumar. Si ponías números aleatorios ahí, ¿qué cojones? Yo qué sé, tío. No sabía qué tenía que poner ahí, bro. Estaba nervioso, coño. O sea, es que me ha dado gracia porque la gente… Oh, mira, no ha sumado, no sé qué. Cabrón, ponte tú en mi situación, cabrón. Que estoy ahí, que me están persiguiendo dos tíos, nervioso y no sé qué cojones tengo que hacer. Amigo. No sé, Nexus. No sé, no sé. Repetir personaje. Nexus, Nexus, por favor, tío, vas. No, no, no. Es serio, viejo. No hay cambios, no hay cambios. Venga, mismos. Hijo de perra. ¿Por qué? Venga, va, rapidito, va. Que salimos, ¿eh? Lástima que no podamos ser el mismo personaje todos. Ya dejo de trolear, ¿eh? Todos, todos el mismo personaje. Vale, escuchadme. Ahora, cuando nos bajemos, hacemos todo el ruido posible, ¿vale? Y nos vamos a la izquierda. Seguidme a mí, ¿vale? Perfecto. Y salimos todos para arriba, ya de hoy. Venga, hay que buscar, ajá, la luz, ajá, las salidas. Ahora, 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 ahora. Ahora va, ahora va para allá, ¿eh? Todo el ruido posible, entonces, ¿no? ¡Qué bendición! Todo el ruido posible. Se ve mucho ruido, entonces. Sí, 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 ya, 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 ya. Ya está, ya lo he visto. Lo veo, lo veo, lo veo. Vale, ahora, los que estáis para el fondo y venís para aquí. Kenneth, tú que estás con la traje azul, ven conmigo. ¿Quién eres tú, tío? Espérate, ven. Yo estoy con Lashus, ¿vale? Ven, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estáis? La puerta más alejada de vosotros, la más alejada de todas. Vale, Kenflow, vigílame. Voy aquí a coger la mierda esta, ¿vale? Sí. Yo puedo agarrar y se me va a buscar ganzúa, ¿eh? Buscad todas las ganzúas, son súper útiles. Ey. Tengo una. Yo busco ganzúa, espérese. Sí, ¿ves buscando mientras yo abro? Pero es que yo puedo abrir la misma suya, o sea, se duplican. Tengo ganzúa, chicas. Por eso, ¿ves buscando mientras yo abro? Ya he abierto, ya he abierto ya, ¿eh? Vale. Mira. Quietos, quietos todos. Vale, ya está, ya está. Móveros, móveros, móveros. No, viene por mí. Hostia, necesito abrir el gas. Vergas. El gas, el gas, el gas, almeja, vaya. Uy, Dios, casi me agarra, me he parido. Vale, hay que pillar otra ganzúa ahora, ¿eh? Tengo, tengo. Yo tengo una y voy a abrir la puerta blindada, aviso. Yo ya abierto una puerta, yo ya. Vale, Kenflow. A la salida a tu derecha. A la salida a tu derecha, ¿vale? Ves ahí. Y intenta abrir la puerta esa. Sí, abre la puerta de que hay ahí, ¿sabes? Estoy abriendo. Yo estoy abriendo una blindada de abajo, chicos, para que se... Vale, vale. Sí, sí, pero esa no hace falta que la abras, pero bueno, da igual. Tú sigue abriéndola. Estoy abriendo Nexus aquí. Atento, vigile, ma. ¡No! Toqué una mierda sin querer, bro. Tú, ábrela, ábrela, ábrela. No viene nadie. Abierto, abierto, abierto. Vale, vamos a... Estoy arriba ya. Vale, vale. Necesitamos más ganzúas, tío, para abrir la que está al final, bro. Rápido, 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 rápido. Mira, ¿qué hay para las ganzúas? Bueno, bueno. Usted agárrala y yo la agarro también para duplicarla. No hace falta. Solo hace falta una ganzúa más y ya está, creo, ¿eh? Luego no. No la agarro por cualquier cosa. Agárrala por si acaso, pero... Creo que hay más cosas más importantes. Pero bueno, da igual. Ya está, ya está. Píjala, ya está. Por aquí, por aquí. Pero esta gente sigue atrás. Están perdidísimos. No saben que nos fuimos tan rápido. Sí, sí, lo sé. Por eso mismo tenemos que aprovechar ahora, bro. Vale, bien. Estoy abriendo ya las puertas para escaparnos de aquí fuera. Estoy en el huerto, ¿eh? Hay que pillar el candado, Kenflo. El candado. O sea, la... La manilla, ¿no? No, no, no. Escucha, Kenflo, hay que pillar lo que pillamos antes, el fusible. El fusible. ¿Dónde estaba el fusible? Ah, en aquella puerta. Sí, píllalo, píllalo. En aquella puerta, sí. Te voy a buscarlo. Vale, esta la he abierto yo ya. No pases por aquí, que aquí están las mierdas esas. Ven, ven. Ven, me sigue, me sigue. Está aquí el fusible. Allá a la izquierda, ¿no? ¿Van a bajar a la puerta del fusible o hay una puerta con fusible arriba? No, no hay fusible aquí ahora. No, ahora han cambiado lugar, madre. Se ha cambiado de lugar, sí. Lexus, necesitamos un fusible para abrir la mierda esa. Hostia, quieto, telemundo. Me dicen que la llave de la bomba también, pero no estoy seguro de si eso es cierto, ¿eh? Me persigue el tío, amigo. Bueno, vamos a ver aquí, espérate. Que hay que encontrar el fusible de alguna manera, ¿no? Igual está, pero no sabes exactamente dónde está. Vale, pues por aquí, a ver. ¿Qué es esto? No, no hay fusible, qué asco, madre. Tienen que estar por aquí, vamos a buscar. Estaba arriba conmigo, los dos. Hay dos conmigo. No me han visto, pero... Estamos todos arriba, no deja. Vale. ¿Quién metió nada? ¿Qué plomo te has tirado ahí? ¿Sí? Vio, cómo me tiré, vale. Un saco de patatas. Sí. ¿Abre esa puerta, Lexus? Ábrela, sí. Hostia. Vale, chicos, tengo el fusible. Vale. Tienes que... Ah, no, ¿en serio? Sí, sí, fusible, sí. Vale, buena, 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 buena. Dime, Lexus, qué algo. Este fusible lo tienes que poner en donde sale en amarillo ahora, ¿vale? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Voy para allá. Pero no traiga los monstruos, man. Que estamos... Abre, abre, abre. Vale, hay un tío ahí, hay un tío ahí. Hay un tío ahí, hay un tío ahí. Hay un tío ahí, ¿eh? Está, está, está. Oh, no, no, no. ¿Por qué no me dejaré sola? No. Hija de perra. ¡Ay, pero qué dices! Me cago en la madre que Remil parió. Vale. No podemos avanzar sin fusible. Me hace falta, chicos, me hace falta una ganzúa para que abráis esto, chicos. No, elmeja puede llegar si... Ya le abrimos todo a nosotros. Va para allá, va para allá, va para allá. Estoy aquí. Estoy escondido aquí, no me ve, creo. ¡Oh! Están por aquí cerca, están cerca del fusible, ¿eh? Pero hay dos zonas para meter el fusible, ¿eh? Hay dos. Vale, yo estoy... Yo estoy en una, pero la han cerrado. Al lado mío paso, el de la motosierra. Tío, necesito encontrar un fusible yo, voy a buscar uno yo. Es que ellos van a estar centrados aquí y hay varios sitios para el fusible. ¡Elmeja, elmeja está aquí! ¡Elmeja, venga, 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 para acá! Pero que viene por mí, viene por mí, Kempflo. Tengo que escaparme. Bro, elmeja está aquí, man. Vale, estoy aquí tranquilo. Dicen que no necesitamos fusible, Nexus. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que es solo para la salida del sótano. A lo mejor podamos hacerlo sin el fusible, ¿no? ¿Y qué necesitamos, entonces? Curarte. No sé. ¡No, mierda! No puedo subir los gráficos, pero tú, chaval, ¿estás troleando? ¿Qué subir los gráficos? ¿Qué dice? ¿Está el Max? Creo. Voy a mirar la otra puerta que he abierto yo, espérate. ¿Va a intentar hacer lo de los fusiles que son los antes? Están conmigo aquí los dos, ¿eh? Bien, entonces yo voy a intentar hacer esto. Hay que sumar, dijeron aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Guau, me matan! ¡Ah, me matan! Claro, si te lo he dicho, KenFlox, te lo he dicho. Si yo estaba a poner el fusible, pero han cerrado la puerta y me hacía falta ganzúa. No podía ponerlo. No, pero para abrirlo es el fusible, Nexus. Eh, la puerta del fusible me hacía falta ganzúa, no tenía aquí. ¿Usted no tiene ganzúa, Nexus? Sí. Sí, tengo, pero... Voy a abrirlo. Yo voy a morir probablemente, ¿eh? Nada, voy a morir. Nada, ahí está. Me morí. No, 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 no. Yo necesito la rueda, una vez, va. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Se murió? No. Pero estoy a punto. ¡Salta, perra! ¡Salta! Dios Si tuviera ganso nos hubiéramos podido haber ido Hace rato porque Kenneth cállese Estoy nerviosísimo Kenneth Gerardo Me acabo de pegar una hostia que mira, mira, mira No entiendo ni como diablos No he muerto amigo Madre mía Estás mal Madre de la madre hermosa No entiendo ni como diablos me he salvado de esa Te lo juro Que no entiendo nada tío Voy a activar la cosa Que hace ruido Esto ha sido Ha sido esto amigo Vaya salvada Vale Kenflow ¿Dónde necesitas la ganzúa? Donde usted no supo que hacer Aquel día O sea la pasada Vale voy para allá Donde se mete el fusible Si, si, si Voy para allá Yo pensaba que estaba abierta tío He ido de una Casi no habría buscado Vale, vale Están los dos aquí esperando Pero que hijos de perra Están ahí esperando los dos Que camperos de verga tío Míralos Que camperazos Ah no Están dándole de comer al abuelo Si, ya, ya Pero están los dos ahí quietos Ya han dado de comer al abuelo Doscientas veces ya Vale Hay que cambiar de estrategia No podemos seguir ahí Porque esa ¿Y cuál será la otra manera Para poder salir? Yo he visto una salida Yo he visto Yo he visto una salida Que se puede Pesado Coño ¿Cómo gritas? No señor Ay ¿Qué es eso que se ha abierto? La válvula, la válvula Creo que por aquí Algo se puede hacer aquí Joder Pero que necio Pesado la válvula De verga Creo que es esto Creo Vale Creo que Creo que me voy a escapar Creo Eh, laxus Creo que no va a subir Creo que tengo que Hermano Ven, ven, ven Al mejor Ven Hostia Bro, yo estoy muerto Pero no tira Tira Bro Me escapo Has parreado Sí Hostia Me escapé Chava Pero, pero ¿Cómo? ¿Cómo hizo? Hola Vale, Ken Te voy a guiar Te voy a guiar Vale, Ken No Vale, sube Sí, sube Mierda Me está detectando Porque justo estoy subiendo Mal Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Vale, ahora a la izquierda A la izquierda Por ahí, por ahí, por ahí Sigue todo recto Todo recto Todo recto Por ahí Todo recto Por ahí Coda Coda Ustedes ve que viene Viene Dios Qué asco Tío Cuidado laxus Que está al frente Tengo que entrar A ese granero Sí Escucha, Kenflow ¿Tú te acuerdas De la puerta Que abrimos Tú y yo En la zona De la derecha Tienes que ir ahí Pero no tienes que ir Por la puerta de la derecha Sino por una Que hay a la izquierda Vale Entonces ahora te guío yo Espérate A ver Laxus, síguelo Síguelo Vale, ¿veis? Por ahí Todo recto Todo recto Todo recto Por la izquierda Por ahí Por ahí A derecha Vale, quietos todos Quitos todos Quitos todos Vale, sigue para la izquierda Ahora Para la izquierda Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por este hueco Sí, por este hueco Dale, dale ahí Entra Vale, a la derecha Por ahí Sigue todo recto Por ahí Laxus creo que está muteado Sí, lleva dos horas muteado El cabrón Ay, Dios Sí, estaba muteado Estaba muteado Oye, esa muchacha Que balance mío Qué onda Si pasas los huesos Lento no te dan Te lo juro Pásalos muy lentos Vale Síguela, síguela, síguela Abre esta puerta Ok, la primera que entramos Sí, sí, sí Sigue, síguelo Síguelo laxus Corre el que se han detectado ya Corre el que se han detectado ya Seguir Derecha Por ahí, por ahí No, derecha, derecha, derecha Bueno, sí, sí, sí Sigue recto, sigue recto Hasta el fondo Y ahora la derecha Ahora la izquierda Ahora la izquierda otra vez Izquierda otra vez Izquierda otra vez Izquierda otra vez Izquierda Ahí sigue No, izquierda ¿Qué en flow? Izquierda Izquierda ¿Qué en flow? Para atrás tuyo Laxus a tu izquierda Laxus a tu izquierda Lo ves Por ahí Ahí, ahí Sigue recto Sigue recto Abre esta puerta Corre, corre Sigue, sigue por ahí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue No, viene, viene La izquierda Sigue recto Sigue recto Por ahí Sigue recto Sigue recto Y ahora por ahí En la izquierda Sigue recto Sigue recto Sigue recto A la derecha Ahora A la derecha Y te escapo ya Dale la E Aquí Dale la E Vamos Sigue recto Sigue recto ¡Que en flow! ¡Corre! 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 ¡Bien! Sigue por ahí Sigue por ahí Laxus Por ahí ¡Corre! Para delante Espamea el espacio Espamea el espacio Espamea el espacio Dale like Espamea el espacio El Axus Espamea el espacio Vale, coño Bien ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué buena, man! ¡Dios! ¡Hemos escapado ya! ¡Joder! ¡Qué buena, man! ¡Qué jodido! ¿Cómo le pasa? ¿A Chuki ¿Hais visto Cómo me he escapado De esa, Chuki? ¡Achuki! ¡Coño! Estabas delante mío Y Y no me has matado Porque, porque Jesucristo me ha querido ¿Ahora que saltó un pozo Eras vos? ¿Qué? ¿Qué has dicho? El que saltó un pozo Eras vos Sí, era yo Era yo el que saltó un pozo Dios ¡Qué nerviosismo, amigo! Buah, qué buena, qué buena Joder, chaval Le he pasado mal, eh, tío Es complicado escaparse Es que Se ve que hay un montón de cosas Que se pueden hacer, ¿sabes? Porque, claro O sea, no sabemos Todo lo que se puede hacer Roberto, estás muteado, eh Yo voy a enojar Todo lo que Tampoco sabemos Dónde hay la salida Ya, yo tampoco Lo sabía Dónde hay la salida Pero hay varias salidas Creo Claro, es que No hay Es que Si nos campeones de mierda Aparte de eso, eh También he de deciros, eh Si supieran Dónde hay la salida Campearía Todo el mundo Pero es que Hay muchas salidas Distintas, creo yo, ¿no? ¿Alguien quiere ser bueno? ¿No? Voy a tener otra experiencia No, porque estamos en modo de partida privada Ah Si paseamos estresguiando al Kemplu Que jugándolo yo, tío Me cago en la leche Es que me dio la dislexia mal Me dijo izquierda Y me iba por la derecha Sí, tío, macho Izquierda, izquierda Y el pomo se va por la derecha Y es como Dios Me dio dislexia mal, man Dios, tú ¿Quieres ser bueno alguien? ¿Ruperto o Atsuki? Poneos de buenos a alguien Ruperto o Atsuki May ¿Qué le pasa? Que está muteado No sea en ese más Voy, voy Hay tres salidas o cuatro Me dicen Me dicen que hay tres salidas o cuatro Tienes que darle a personajes Y coges el personaje que quieres Tienes que pillar uno de vosotros O sea, Jason Leatherface Si no la partida no empieza Ahí está Vale, dale tú a listo y ya está Pero eso no entiendo muy bien Yo tampoco Pero bueno, da igual Sin más Vale, yo estoy Tienes que ser más squishy, tío No es que es tan cega Bro, mira Me han pisado la pincha tres veces ya, tío No me han visto ¿Sabes qué pasa? Yo he pillado el... ¿Cómo se llama? El fusible Y yo pensaba que tenía que... Y ya estaba mierda, claro Cuando estaba cerrada Justo estaba los dos dándole de comer al abuelo Justo ahí Enfrente mío Y yo, cae Cae Las habilidades de... ¿Cómo se tiran? Las tres de los malos Bueno, vamos para abajo ¿Quién es? Colboy Venga, eh Full squishy ahora, eh Ya sabemos cómo se juega Ya sabemos cómo va Ahora tenemos que ser Unos cracks Y ganar Fácil, eh Esta Y escapar fácil Venga, va Deja de trolear ya, eh Va Meja, ya deja de trolear ya Pesao Eso, ya lo he retornado ya, va Ruperto Ruperto está en modo Chucky Así que Ruperto no hablará Y los demás Importante Ahora a la parte de la izquierda, eh Yo tengo una habilidad con esta Que abre las ganzúas súper rápido, tío Kenflow Entonces la primera ganzúa la abro como mega hiper rápido La primera ganzúa Ah, manteniendo el clic derecho, ¿no? Sí Mientras abres con el clic derecho Abre la puerta mega hiper rápido ¿Quién es este? ¿Es usted de Nexus? Soy yo, soy yo No voy con Nexus, creo Ah, vale, ¿vas tú conmigo? ¿Con la pelirroja? Sí Yo creo que la desvestida azul Vale, venid por aquí Aquí salen las puertas Mira, aquí hay una puerta Hay que encontrar una ganzúa ¿Dónde diablos hay una ganzúa, tío? ¿Cómo lo has abierto así? ¿Quién abrió? No sé ¿Quién abrió? Escucha, creo que la han abierto ellos ¿La puerta? Sí, sin querer creo que la han abierto ellos Seguro, porque ninguno Ok, tengo ganzúa A ver, yo creo que aquí también, ¿eh? Verga Hostia, caí un tío de abajo ¿No fueron las salidas? ¿No se abrieron? Igual tenemos que abrir otra, igual, ¿eh? Porque yo no he visto la cual han abierto, tío Creo que estoy buscando yo, pero no la veo tampoco Vale, necesitamos Pillar Es que yo no encuentro las ganzúas ¿Dónde están las malditas ganzúas de mierda? No encuentro ninguna caja de estas, yo tampoco Tampoco, tío Por aquí había un tío más adelante, ¿eh? Ok Voy a salir yo ya, ¿eh? Vale Tío, ¿dónde están las ganzúas? No, creo que me veo ahí Sí, están los dos conmigo, están los dos conmigo Mira, aquí hay ganzúas, vale La tengo Vale, voy a pillar ya otra Ok, abrí la puerta ya, yo estoy afuera ya ¿Quién es este de azul? No, caí una trampa ¿Es tú, Rupert? ¿Dónde llega una puerta, Rupert? ¿La abrimos en un momento? No, no sé No sé Que Flux está arriba ya, pero... Bueno, estoy con vosotros Ahí, acá hay una puerta, acá Vamos Salía en rojo, bro Lo que sale en rojo es la que yo abrí Vale, pues hay que ir a esa... ¡Eh, cuidado! Ha hecho ruido Le persiguen a alguien A mí me persiguen, tanque No, ahora me persiguen a mí, tranquilo ¡No, mierda! Es que no sé De verga está la puerta Bueno, me han matado ahora Estás trolling, eh, Rupert, todo desgraciado Trolling, eh, Rupert Dijimos lo mismo A mí también me están siguiendo entre los dos Pero aquí es complicado que te maten Vale, voy a abrir la puerta ¿Con quién estoy yo? He abierto una, yo He abierto una Estoy contigo, estoy contigo El instinto afuera, Emma, eh Si, fuera es distinto afuera, eh Cuidado Ojo, mira para ganzúas Estoy contigo, eh Ahora estoy abriendo un montón de cosas Creo que voy muy bien ¡A pagar! Les estoy dejando abiertos todos los candados, Emma Venga, bien, bien, bien Tenemos que encontrar algo para poder salir ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar, tío? Mira, aquí hay algo, eh ¡Ojo! Esto es lo de, esto es lo de los, lo de los, de este, tío No, me vio, me vio las ratas Lo de fusibles Lo de los fusibles, Nexus Sí, necesitamos un fusible, tío Vale, hay que buscar por aquí, sí Bro, hola, 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 hola Bro, estoy super avanzadísimo aquí ¿Dónde diablos encontramos un fusible, tío? Estoy buscando el petiso Por eso es lo que hicieron, amigo Quietos Vale Un fusible, almeja ¿Encontraste? No, no, que encuentres tú Ah, sí, 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 estoy buscando, estoy buscando Kenneth, ¿no has visto un fusible por ahí? No, estoy escondido Ok, tengo yo uno ¿Qué dices? Sí, sí, he encontrado uno ¿Viste una ganzu? Eh, aquí he encontrado para poner Espérate Sí, para poner fusible, claro, aquí Donde estaba antes Vale, pues yo Voy a ponerlo, eh Así averiguamos también cómo es la movida esta Ah, me está campeando A ver, haz coincidir el color de fusible redondo con el huevo correcto y asegúrate de que los amperios coinciden para cada pareja Vale Diecisiete Pues diez, ¿no? Y siete Diecisiete, justos Vale Nueve Vale 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 Vale, activé, 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 activé No sé qué coño ha activado, pero Pero se me ha bugueado el juego, no me lo creo Escucha, se me ha bugueado el juego ¡Se me ha bugueado el juego! Vienen Escucha, se me ha bugueado No, viene por mí Se me ha bugueado el maldito juego, tío Ahora He puesto una trampa, tío Vale, voy detrás tú Yo tengo ganzuado por si acaso Vale Cuidao Te voy a pillar esto, aquí una ganzuada man No te muevas, eh No, me vio Qué asco me vio, man Pero cuando te secas no te puedo pegar No, me van a matar Corro detrás nuestro Nexus He activado mi habilidad ¿Cuál es tu habilidad? No tengo ni idea ¿Por qué dices que has activado tu habilidad? Oye, ¿pero dónde coño tenemos que ir ahora, tío? Me están persiguiendo a mí a full Ya, pero es que no sabemos dónde tenemos que ir, Kenneth Claro, o sea, podemos salir, pero no sabemos dónde está la salida, bro Ah, me mataron Ellos están afuera del todo, man A ver si los puedo quear Creo que es por aquí a la derecha Hay que ir por aquí Hay que salir por otro lado de la casa Hay que salir por otro lado de la casa Sí, tiene que salir por el otro lado de la casa Yo del otro lado de la casa había que abrir tres puertas seguidas Las tres puertas se las abrí Está todo el camino limpio para seguir Vale Pero tiene que salir detrás Sí, escucha Vale, vale, un segundo Está ahí el tío, ¿eh? ¿Almeja? ¿Qué dices? Sí, sí Abre esto, rápido, ¿eh? Vale, te cubro Vale, cierro, ¿eh? Vale, el abuelo va a gritar, el abuelo va a gritar, ¿eh? Todo el mundo quito Almeja, quito, cabezón Ahora Vale, ya Pues ya nos piramos, ¿no? ¿Ya? Yo creo que sí, ¿no? Recto, ¿no? Ah, mira lo que hay ahí, bro ¿Qué hay? La puerta final está ahí, mírala Pero está en rojo, tío Sí, sí, pero tan que ahora la abrimos Espérate, ¿eh? Vamos a descansar aquí un momento Pero no nos vean, agáchate Ay Ellos están al otro lado totalmente ¿Qué hay que hacer, tío? Habrá que Es una valla electrificada Electrificada Habrá que desactivar algo, claro Cable Eh, cable Pero no hay ningún Ah, mira, hay un cable aquí Lo tenemos que seguir, mira Sí Hay un cable aquí, síguelo Vale, vale Pero ¿dónde coño va? Se para aquí, ¿no? El cable Ah, no, sigue por aquí No, ahí sigue, ahí sigue ¿Dónde vergas va el cable? Ahí va, su derecha, su derecha Vale, vale, ahí, ahí Amarillo, ahí Quieto, eh, Meja Vale, vamos Es gordo el cable, eh Se ve bien Es esto de aquí Es esto de aquí Y eso que, hostia, el generador Vale, vale, vale Lo estoy apagando Buena, buena, buena Lo han dejado Ves para allá, ves para allá Ves para allá Ya Ya Vale, vale, vale Se cree que mi pantalla lo apague Pues parece que sí Corre, corre Que está en verde Pero algo vamos a tener que hacer, eh Que le va a almeja Dale ahí a lo verde O te deja pasar ya No, 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 que dale Yo paso ya Pasa, pasa, pasa Pasa Vámonos Vámonos Y no pueden saltar esto, tío Esto es lo electrificado No pueden saltarlo, tío Míralos, míralos Ahí, míralos Ahora los veo, ahora No pueden saltarlo esto O sea, vale que es electrificado Pero no pueden saltarlo No se las quiere jugar, mano Mira, mira como se mueve ahora Mira, mira que se, mira Mira, mira, mira Miralos Miralos, miralos Como corren Miralos, como corren Míralos, míralos Jajajajajaja Miralos dos juntitos, va Miralos Miralos, míralos Jajajajaja Míralos los dos juntitos, va Miralos Mira, cuando se han dado cuenta Esa es que ya hemos ganado y ya se han parado Ya se han parado los dos, eh Míralo, míralo, míralo Ya como vienen Se está acercando el otro Mira, me lo sabía ya, mirando, mirando ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! Hostia, dos mil cien… Dos mil cien puntos, tío, sacado, eh Toma ya, chaval Está guay el juego, en verdad Está interesante, tío Cuando le pillas un poquito el truquito De cómo va el tema y eso No está nada mal, en verdad Yo quiero ser asesino ahora, eh ¿Ustedes no me escuchaban? No, no, tío, no te escuchábamos Es muy fácil ser… Es fácil ser asesino, eh A mí, al menos Sí, sí, porque eran muchos y nosotros éramos pocos Pero si hubiesen sido los mismos asesinos y los mismos… Amigos, no había chance Es muy grande el mapa Ah… A ver… Eh… El tema es… No sé, es raro, es raro Pero está bien, está bien Darle a la E, chicos Vamos a jugarlo Yo quiero ser asesino Max ahora, eh Asesino Max Escúchame, eh El de la motosierra es una mierda, Néstor Sí, sí, sí ¿Por qué, eh? No te lo pides No puedes atravesar… No voy a estar viendo que no puedes atravesar las cosas que ustedes atraviesan Claro, tienes que partir los tramos con la motosierra, no sé qué, o así Yo tenía que dar unos vueltones para poder matar a alguien, amigos terribles Yo quiero ser cook Yo no quiero ser de la motosierra Yo no quiero ser de la motosierra Bueno, me voy a ser bueno, entonces, pues Yo, personaje… Tzuki, pígete el de la motosierra La Tzuki, si no es… La chica esa no se intercambia… Pero no, quiera… Me gusta el nombre de… 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 De Connie Pero si está usando eso, esa Connie Pero pígete… Kenneth, pígete el de la motosierra, Kenneth Va para abajo, eh ¿Eh? ¡Eh! ¡Laxon, pígete la perro! ¡Hijo de perra! No, vosotros somos amigos, eh No, pero… Amigos, 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 somos amigos Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo Tienes que ir a la listo, eh, chicos Kenneth, este hay que ganarla, eh Si le hace falta hacer metagaming, lo hacemos, eh Ah, no, que no podemos, no hay nadie en directo ¡Qué, Esteban, qué rata! ¡Qué rata! No, me quedo infiltrado en el chat de ellos No, no, no Si lo vamos a ganar fácil esto Venga, ahí, dale de comer al abuelito, ahí Al abuelito, al abuelito ¿Qué pasa si… ¿Qué pasa si… Si le damos max de comer al abuelo, tío? ¿Qué pasa? No sé, creo que se… Quilla mucho y lo mata a todos, Insta Se quilla mucho y lo mata a todos ¡Ya! ¡Qué heavy, man! ¡Qué mojo este man! Esto está loquísimo este, eh Lo da con un palo ahí ¡Abuelo! ¡Linistón! Vamos allá Vale, estos están abajo ahora, ¿verdad? Parece que sí Este mapa menos… Este mapa menos no lo conocemos, es lo bueno ¿Pero por qué hemos aparecido… ¿Por qué he aparecido abajo yo, tío? O sea, arriba ¿Usted ha salido arriba? Sí No sé por qué he salido de arriba, tío Yo no puedo bajar abajo ahora Bueno, voy a campear la entrada esta, ¿vale? Y cuando vayan a… ¡Ah! ¡Puedo escuchar! ¡Ah! ¡Qué guapo la habilidad esta, tú! Ok, te veo arriba a ti Escucha, que cuando vengan por aquí Si abren esta salida de aquí… Tengo uno aquí, lo estoy siguiendo Voy a interpillar sangre mientras Acabó Yo mientras voy a darle sangre a la abuela, Ardo ¿Dónde hemos dejado la abuela? Ahora que lo estoy pensando ¿Yo puedo saltar aquí? No, no puedo saltar aquí, tío Ni nada Pero qué raro esto, ¿no, tío? O sea, yo pensaba que aparecería abajo, tío No hay nada para conseguir vida para el abuelo ni nada aquí ¿Qué? No Había una, pero se me escapo Tranquilo, tranquilo ¡Eh! Abrieron, abrieron Está atento, Nexus Voy, 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 voy Creo que se han escapado por aquí, eh Ok, lo veo Miradlo, miradlo, te lo dije Lo veo por amarillo ¡Jaja! ¡Los he metido con la estaca! ¡Jajajaja! Pero tengo uno aquí Sí Yo no me puedo meter tampoco aquí ni nada, tío Abuelo incapacitado ¿Cómo? Han incapacitado al abuelo ¿Qué le han hecho al abuelo? ¿Cómo hicieron eso? No sé Joder, las que les he dado, chaval Estoy metiéndonos con el la vara, tío Sí, sí Los estoy metiendo con el la vara, chaval Voy a ir para allá yo Le estoy dando uno, le estoy dando uno A laxus, creo que es No hay que darle de beber al abuelo, eh Joder, es que no se mueren, tío Tío, no se mueren Verga ya Muérase Pelotudo El abuelo está en peligro, cállate, ¿qué dice? El abuelo está en peligro Vale, verga, que se muere el abuelo, man No quiero matarlos a esta gente ¡Eh! Los que decían... Y eso se han desconectado, ¿qué pasó? Los que decían... Los que decían... Los que decían... No son válidos, ¿qué cojones? Sale que te desconectaste No, bro... ¿Cómo me puedo volver a unir? No, tío Tío Os escribo el código, tío De la sala ¿Me puedo volver a unir? A ver, creo que sí, eh ¡No, tío! ¿No? No, tío No, tío No me deja ¡Ah! Tío, estaba ganando Voy a hacer de Sagan y los invito otra vez, tío Estamos jugándolo muy bien, coño Ya no... No sé... No sé cómo hablarles Voy a bajar, voy a bajar ya Qué lástima, tío Pero... Lo muevo para arriba, en éxito Sí, sí Chavales, me ha sacado de la partida No sé por qué Y... Salimos, pues Únense Únense, únense Lo que... Únense, únense A mí Qué mierda, tío Uno más que suena, porfa Únense Únense No me unes Te invito a la sala Te invito mejor Ahí está Creo que sale y os unís rápido Pa, pa El viejo es una mierda, bro, eh Las creaciones en sucio no son válidas Espérate, espérate Voy a iniciar el juego, tío Hombre, qué madre mía Tú, esta verga, tío El abuelo es para recolectar sangre, jefe Ya lo sé, ya lo sé Que es para recolectar sangre pero es que no sé, el abuelo tío la verdad que lo veo muy o sea está guay darle sangre y eso pero estaría como que se levantara y buscara o yo que sé, ¿sabes? pero si tiene el abuelo Max ya, Super Saiyan 2 ¿cómo va? o sea, ¿se vuelve Yoku el abuelo y sale a buscarlos él o qué onda tío? cuando le das máxima sangre no, no sé, no sé creo que no, creo que simplemente empieza a gritar cada vez más lo he reiniciado, lo he reiniciado ya las credenciales no son válidas mis credenciales, amigos, es lo que hay es lo que tiene tener el juego pirata ah, no, 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 no ah, revela todo siempre el abuelo ok, cuando está en plan Super Saiyan 3 ¿no? el abuelardo cuando está en Super Saiyan 3 se vuelve sí, porque pinta de pararse no tiene mucha el máximo 5 vale, os invito todo digo que no valido ay, Ruperto, pero venga, uniros, anda le he dado y no me une yo estoy contigo, ¿no? sí, sí, tú estás conmigo Ruperto, unete o Kenflow a ver si me deja ahora, tío son 30 por regalar no, son 4 ahora sí vale, ahora sí me deja eh, soy yo otra vez este, ¿no? ah, bien, este, tío sí ahora sí, ahora sí deja, ¿eh? eh, alguien me puede pasar el código no, 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 no le he puesto el código te invito a la sala te invito a la sala ahí está, ahí está y a la meja también invito a la sala ya tú que ya está en la sala ya está, ¿no? que yo le doy a aceptar pero no me mete en la sala pues el Axus también gracias de Nuke Project por esa suscripción amigo de ArkanoVip yo estaba con vosotros y me sacó con la cara sí, no sé ha sido raro eso, ¿eh? ¿te puedes mover, O'Neill? es raro mhm 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 vale, espérate te voy a intentar invitar ahora mejor pongo un juego a dedicar si no sí, sí ahora vamos eh, os estoy invitando no, me hice lo de las credenciales ah, pues le he iniciado el juego ya está me he reinició me he iniciado si te pega con la tensión de pierna y no con el palo los mata de un golpe ¡ah, sí, bro! ay, Dios estoy eligiendo juego yo creo ya lo que pasa es que es un poco raro es que no podemos tener habilidades como ah, hay habilidades definitivas y todo, ¿no? aquí, como ay, esta se puede cambiar y todo se puede gradear ala las ejecuciones, tú puedes cambiarlas también ay, vas ganando puntos puntos de brutalidad o sang extraer sangre resistencia ay, qué bueno es, eh joder, tiene cositas, eh este no tiene cosméticos parece que le han actualizado creo que le han actualizado el juego o algo y ha dado error de credencial tiene que ser ahora salí a tocar los ahora sí ahora sí les dejo ahora vais a recibir la paliza que no habéis podido recibir antes no os preocupéis, amigos ha habido uno que se pillaba ahí a los dos hay vio a alguien que estaba escondido el laxus creo que era y no lo había visto y de repente se ha empezado a mover ¿sabes? entré en pánico yo dije este me vio yo ay claro, yo no te había visto te vi porque te moviste, tío realmente almeja, almeja, almeja almeja almeja, almeja usted no sabe para qué funciona ese mucha papaya para ese perico usted no sabe para qué funcionan las habilidades de esa muchacha pásenmela para qué funciona para abrir cerradura usted no sabe cómo se abren lo de las cerraduras es gote ¿no te puedes tener? es una llave maestra no me deja iniciar el juego me deja iniciar el juego me inicia la partida sí, me inicia la partida ahora oye igual esperen porque a mí se me cayó el internet antes igual este juego me crachó mira ahora lo que pasa Ruperto dice conéctate a internet ojo, eh cuidado no, empezó la partida me sacaron de hacker a todos, man ya tienen mi cuenta y me van a robar los 30 céntimos que tengo ¿los 30 céntimos? eh, tu cabrón estás rico eh, eh, eh llevo meses llevo meses ahorrando casi dos años a ver, yo no tengo tanto pero mis 15 céntimos tengo porque no me los roban usted tiene 15 colones a ver, yo la verdad que soy bastante rico tengo casi un euro ojo, eh a ver no, 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 no viejo no puedes decirlo en directo amigo que la gente va a pensar que eres un creído casi un euro Casi un euraco entero, chaval Así soy ¿Y qué hace usted al entrar en su vanquil Que tiene casi un euro más? La verdad es que flipo, tío Cada vez que veo que tengo un euraco ahí Ese es como la meta de toda persona Como llegar al euro, ¿no? Dale, dale, dale Mira, pues cállense Mira para abajo, que son los malos Ni su que le pinga Está bajo usted, madre ¿Kenneth? Pero baja cabezón, tú le pongo Es el negro Ah, perdón, perdón, madre Le dije a ellos que los había encontrado Qué estúpido Me estoy persiguiendo, me estoy persiguiendo Vale, yo estoy abriendo puertecitas Y bloqueando Ese sale fuera del todo este, eh, tío Este sale a tomar por culo, amigo Pero qué verga, tío Yo les estoy jodiendo aquí abajo, man Vale ¿Qué mapa hemos pillado, tío? ¿Es el mismo de siempre este? No sé, man Yo creo que esto es otro mapa Pero ahora les estoy viendo aquí A los dos Ah, vale, ahí abajo, ¿no? Sí Yo me voy a poner detrás de esta puerta Así cuando la abran Me encontrarán al otro lado a mí Y los mataré ¿Qué tal la noche? Aquí estamos, ¿sabes? ¿Están, amigo? En saludito a Sagi Joder, porra Cómo me baitea la rata Pero como yo no puedo entrar ahí Joder, perro En qué asco De mal Eh, han abierto agua, eh Qué neceado, dos, vienen a la puerta No se te dio cuenta, man Hay que subir algo a ellos Qué ratas, qué asco Ves para allá, eh Vale, ves para allá Ves para allá, ves para allá No Qué neceado Eso está necio, man Los podríamos haber atrapado No, lo estoy metiendo Lo estoy acuchillando Claro, lo estoy diciendo No, oyes, cabezón No, man Pensé que estaba arriba Te he metido un par de puñaladas, eh Mala mía, mala mía, man Bah, lo hubiéramos matado Qué asco, mala mía, man Te estoy diciendo Te has ido para otro lado, bobo Mala mía Hay alguien arriba, eh, ya ¿Me oyes? Sí, pero no me jodas Ya no puedo subirme la escalera Sí, sí, sube, sube No, no, ya no puedo ¿Dónde está la abuela de verga, tío? Abuelo, a comer, hijo de perra Hijo de tu perra madre A ver, los vamos a detectar, eh, ahora Ah, no, no No tenemos al tope, tío Hostia, mira aquí Qué hija de perra, tío Qué hija de la gran puerca Aquí hay una, eh Ha brotado algo, tío Ok, veo por dónde salieron Ya los vi Cierro la válvula Hay una, hay una, hay una Hay una que está tocada Hay una que está tocada, eh Ok, le destruí por dónde pasó Es que, bro, se le escapan muy fácil Los de la motosierra Porque él no puede seguirla, ¿sabes? Si mantienes el click derecho Y corres más, bobo Con lo de la sierra Vale Nexus, me están haciendo la misma de antes Aquí, Nexus, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo voy por el otro lado Vale, vale, vale ¿Ves? ¿Ves? No, se me apagó la motosierra No puede ser Voy, 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 voy Es que yo tengo que romper esto Primero, para pasar Estoy pasando, estoy pasando ¿Qué es ahí? ¿Ves? 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 Kenflow, rápido, rápido, rápido Estoy llegando, estoy llegando Ahí, síguelo, síguelo, síguelo Está corriendo para allá No, no puede Ya, sale por ahí Sigue, sigue, Kenflow Síguele No puedo entrar Por la puerta de la derecha, cabezón Hay una puerta a la derecha Ahí, pues ya Quédate, quédate Anda, Kenflow Quédate, ahí ya voy yo Nexus, mi personal no puede pasar No te das Que hay una puerta aquí, pedazo retardado Hostia, la madre que te parió, tío No, ya no Ya no, ya no me quedes Para aquí, idiota Que se ha metido por el hueco Tú eres tonto Pero de verdad Te lo juro, bro Es impresionante Tienes el IQ de una ardilla atrasada Imbécil El IQ de una ardilla atrasada Te lo juro No voy a la puerta Va a la mía, va Joder La madre que te parió Venga, ves para buscarlo por allá Va Que le he dado la mierda a esta Tienes el IQ de un malo de verdad de película, eh Tío, te lo juro, macho Bro, es que no vi la puerta Mala mía, mala mía Creo que aquí entra y uno más Mierda, el gas El gas, el gas A la derecha del todo Voy yo al gas Tengo una aquí, la tengo Tengo la verde No sé dónde estás, Kenflow Vale, la tengo, la tengo yo aquí Aquí, aquí, aquí Ahí, la maté Ya está, ya está Uy, 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 uy Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Que me desmonetizan Las pedáselas Que me desmonetizan Uy, loco Uy, lo, lo, lo Que le he chido en la cabeza Como la tiene Dios Bro, no puedo restablecer la presión Haga el destabil Ya está restablecida la presión Nexus Nexus, el va de aquí El va de aquí, Nexus Venga, al mismo morador Voy, 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 voy Me meto dentro yo de la sala, eh Me meto dentro yo, eh Ok, métese No, ya, salga, salga El que salió corriendo Está en el granero La ve, la ve, la ve Le voy a dar al, al bicho, eh ¿Cómo? Nexus ha escapado Pero hijo de perra, tío No, se metió el hueco Yo no puedo entrar aquí Yo tampoco No sé por qué ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se metió en este hueco de aquí Abajo, la ve, abajo, corriendo Hay una puerta a la derecha ¿Pero tú eres retardado? Kenflow tiene el IQ justo Para no cagarse encima, tío Pero, pero Nexus, digo Abajo del subterráneo No, ahí donde entras Lo de la válvula Escucha, lo de la válvula esa de mierda ¿Ves a darle de comer al abuelo, tío? Kenflow, que no le das de comer Lo de la válvula esa Activa La puerta de salida, tío La válvula esta de verga, tío ¿Has dado de comer al abuelo? Yo estoy en esa Es que yo no puedo pasar por aquí, tío O sea, ¿qué sentido tiene que yo no pueda pasar por aquí, tío? Le diste de comer, ¿no? ¿Verdad? Sí Le di, le di No, están abriendo la válvula Ken, la válvula, la válvula Voy, 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 voy Siguiendo, siguiendo Vale, no, no Hay alguien ahí, ves para ahí, ves para ahí Yo voy para la salida Joder, tío ¿Dónde coño se han metido, tío? Sí, pero es que tiro la habilidad esta Pero no sé muy bien cómo funciona, tío ¿La habilidad de la ruedita para tumbas qué es? Para ver todos los objetos Todos los objetivos Vale, hay que seguir dándole de beber al abuelo, eh Así lo upgradeamos a nivel max Se transforma en Super Saiyajin Y lo vemos dónde están todo el rato Dale a la habilidad del ratón Para ver dónde están los sacos De sangre ¿Dónde están estos carepichas? Soy yo, eh ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? No sé El abuelo grita Joder ¿Dónde están estos cabezones? Sí, no lo volví a ver ¿Se habrán ido por otro lado? Por aquí no están Hace más para el nuevo, ¿no? Sí Que flow, pero Usted es tonto ¿Quiere cerrar la puerta? ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¿Por qué no cerrar la puerta, cabezón? ¿Cuál puerta? Si yo no he abierto ninguna puerta Bueno, están aquí es la cosa Mira, esta se muere ya Por necia Venga Por necia, carepina Ahí está Nos hemos cargado todos Ya está Ah, eran dos Eran dos ¿No te has escapado? ¿No te has escapado con lo del gas? ¿Ah? ¿Con lo del gas escapaste? Ay Dios Sí, yo le abrí la puerta Sí, sí Ah No sabía que era eso, tío Qué bailecito que le pegué ¿No? ¿A ustedes dos? Pero es que Pero escucha, escucha Escucha, escucha Tienes que ver el vídeo Porque es impresionante Te lo juro, ¿eh? Le digo ¡Kemflow, pero vais por la puerta! ¡Que no, madre! ¡Que no puedo entrar! ¡Que yo soy muy grande! ¡Que no puedo entrar, madre! Digo, pero que hay una puerta de izquierda ¡Madre! ¡Que no! ¡Que no puedo entrar, madre! ¿Kemflow, quieres entrar por la puerta? ¡Madre! ¡Que le estoy diciendo Que no puedo entrar, madre! Voy yo Abro la puerta ¡No ves, madre! ¡Que no puedo entrar por aquí! ¡Ay, madre! ¡No vi la puerta, madre! O sea No, 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 no Es impresionante Pero es que Yo pensé que solo podía pasar Por la endijita Donde usted pasó Impresionante, bro Pero yo no veía La puerta que me decía Nexus Yo pensé que era toda pared, madre Es que había una puerta No es que la puertita Era una entrada No la vi Yo pensé que era toda pared, eso Amigo, jode mucho Que no puedas pasar por los huequitos Pero bueno Es que si pudiera pasar por los huequitos También te digo que Estaría muy fácil Para los asesinos Ay, Dios Estaría muy fuerte El de Montesiorra Sí Pero es que yo tampoco puedo pasar Tío Otro puerto Unete, corre Ya, eh Es que ¿Quiénes son los que pueden pasar? Porque a Chucky Dice que podía pasar Por las rendijitas esas No sé Sí, la mujer Y el anciano Creo No, el anciano Tampoco voy a pasar El anciano Yo lo tenía antes Ah, y el loco Que tiene como algo por el lado Ponte Ponte de bueno Rupert Es una mierda Tener este mal amotación Escúchame Buena puñalada Que le metiste al final ¿No? En la Almea Lo vi ahí en plan Es que era Ese momento era perfecto Para poner esto Me falta un cerebro Literal, amigo Literal Era perfecto He de aceptar Que ahí trolleó malo No sea necio ahora Por favor, eh Venga, el Nexus Trolleó un poquitillo Pero pasa el emocionante La verdad Full tryhard ahora Aquí ya sabemos Dónde está la salida Aquí el Kenflow Aquí, eh Qué, qué Uy Es que mire, mire En el gancho ese De... ¡Aaah! ¡Qué dolor, ma! Qué heavy tú, tío ¡Qué heavy tú, tío! ¡Qué heavy tú, Ernesto! Muchas gracias por ser ese mesalcos, amigo Este vídeo, creo que no lo monetizo Este vídeo, eh Os lo digo así de claro, eh Pues sí Este vídeo Más 18 mínimo, eh Te lo digo en serio Vale, este mapa Sí que nos lo conocemos ya Este mapa, eh Yo voy a ir destruyendo todo Para poder pasar aquí Vale A ver, ¿dónde está el abuelardo, tío? Coño ¿Cómo abrieron? No sé Qué rápido, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo Tengo uno aquí al lado, bro ¿Dónde está el abuelo, tío? No lo he visto ¡Hijo de perra! Coño de la verga Coño de la verga ¿Dónde está el abuelo, tío? Pero es que es una mierda Que no pueda pasar yo Pero casi la mato Escucha que no encuentro el abuelo ¿Dónde está? Vale Vale Una Tocada Tocada Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Aquí se me está oyendo Por ahí, ¿no? Está Sí, pero es que no Es muy difícil Bro, le di dos apuñalas Está a punto de morirse Esta madre A punto de morirse Vamos a ir por la derecha Porque no se lo va a esperar Por aquí Pero está a punto A punto para el bellaqueo Díselo, mi loco ¿Dónde está el abuelo, tío? Arriba de la casa en medio Como la agarra Creo que es el almeja El que está así Lo tengo tocaititico, ma Ala, lo veo, lo veo Ya sé dónde está el abuelo, Ardo Tío, nos lo han puesto fatal El abuelo, tío ¿Sí? Sí, tío Está arriba de una casa, amigo Nos lo han puesto muy mal El abuelo, eh, tío ¿Cómo se puede? Pero es que qué suerte tiene Que no la puedo seguir Por esas rendijas Porque si le hubiera Le hubiera palmado Muy rápido Pero bueno ¿Qué coño De la verga se meten? Que tengo mucha sangre Para el abuelo, Mar Voy a salir ya De aquí Voy para allá Estoy buscando a esta perra Dale mucha sangre al abuelo Voy a darle Voy a darle Ya ahorita ¿Dónde está el abuelo? A ver si lo encuentro yo Arriba Arriba del este Del edificio central Hostia, no lo había visto, tío No me lo creo, bro ¿Para qué se mueve? El axi es más bobo, tío Está aquí, Ken, pero Donde estoy yo, eh No se les asusté Al lado del abuelo estoy Ok, lo veo, lo veo, lo veo Veo los dos Veo los dos Pero tengo dos aquí Vale, me he cargado una Me he cargado una, eh Nexus, hay dos juntos aquí Dos juntos aquí Templo, me estoy haciendo Una animación esta de mierda Espérese Hostia, está aquí la ver... ¡Ay, Dios! La de verde, sí, sí, sí Yo estoy siguiendo al negro Lo maté, maté al negro, maté al negro ¡No, se escapa! ¡Noooo! La maldita suki de mierda ¿Para qué le invitamos a jugar, man? Queda uno, queda uno, queda uno Ok, veo al abuelo Voy a darle esto Por aquí Eh, ¿quién gritó? ¡Ves! ¡Ves a darle! ¡Ves a darle! ¡Bruno no quiere comer! ¡Coma, estúpido! ¡Ahí, ahí! Vale, vete, 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 vete ¡Cámpelo, vete, corre! Sí Le doy un montón yo Se cerró la puerta ya, eh Se cerró la puerta Bueno, bueno, bueno Ahora yo le doy 100 más, eh Queda Ruperto, creo Bueno, necesitamos la doble Es que yo podía seguir a la esa Pero se dividieron las ratas, man Claro, es que la animación duró un montón Usted sabe que si no hubiera seguido la animación La matábamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro Se habría ido para el otro lado, eh, ahora, creo Sí, puede ser A ver si lo oigo por algún lado Espérate, eh Es que no lo oigo, tío Está quieto, creo, eh No lo oigo, tío No sé por qué Yo creo que sigue por aquí Sí, tiene que seguir por aquí Estoy caminando en todos los arbustos Eso se pone muy nervioso, man He de conseguir más Más comida Oye, qué hijos de perra, tío Han abierto esto Estoy cogiendo más comida ¿Puedo cerrar la árbola del gas, usted? No, se cerró sola Le doy comida al abuelo, man Sí, sí, ves dándole Creo que está aquí Creo que está aquí Creo que está aquí ¿Dónde, dónde, 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 aquí? La salida normal, la salida normal está ¿Dónde salimos antes? Sí Ok Ven, 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 ven Lo tengo atrapado aquí Sí, casi llegando Le he metido, le he metido, eh Le he metido los piños, eh Está atrapado aquí, está atrapado aquí Lo tengo atrapado, eh Tú ven para aquí Voy, 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 estoy lejos, man No se lo pierda de vista, man Tranqui, 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 tú, tranqui Está aquí atrapado No se puede mover de aquí Espero que sea a dónde estoy yendo Bro, es que tengo que dar cada vuelta Para pasar por un lugar con este mal Qué hijo de perra No me lo puedo creer Está la puerta abierta Qué pedazo de asqueroso, tío Se va a escapar Ah, lo está vacilando como nosotros, ¿no? Espérate, espérate Porque estoy activando la batería Está abajo, lo veo ¿Dónde está? Abajo, se fue para abajo Tiene muy poca vida, eh Y no ha salido por aquí, eh ¿Pero por dónde coño ha salido? Es imposible que haya salido Pero lo vi No, 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 no ha salido Lo vi por abajo, man Lo vi por abajo Hostia, sí ha salido Por esta puerta de verga, tío Qué susto, Alexio ¿Cómo que qué susto? ¿Asustas eres tú, imbécil? ¿Eres tonto o qué? Pero de meterle una puñalada, ma'e Poner candado Ah, le puedes poner candado a una puerta, tío Claro, la loquea Y tiene que volver a usar ganzúa Dale, dale Le voy a dar sangre de abuelo Besale a otra puerta Besale a otra puerta, tú Ok, voy Tremendo salami lleva el abuelo El tío este en la mano, eh Tío, nos lo han puesto súper mal El abuelo, Ebro Pero Kenflow ¿Dónde estás yendo, Kenflow? ¿Quieres ir a la otra puerta? Por allá, ¿no? Kenflow, ¿dónde está? ¿Por donde escapamos? Sí, sigue Para la izquierda ahora No sale eso, carepicha Y coge los pozos de sangre, cabezón Sí, sí, sí Hay que darle sangre a esa manera Está bloqueada la puerta esta No pueden pasar por donde salimos nosotros Roporto está trolleando a Roporto, eh El imbécil de verga Encima no lo detecto con la habilidad Ni con nada, tío Estoy aquí en la otra salida Pero no lo veo, hay más ¿Qué le pasa al abuelo, tío? Tranquilo, viejo ¿Dónde está este imbécil, tío? Gracias, Rogelio Por esa donación, amigo Un besazo enorme Muchísimas gracias, mi bonita, eh Tremenda Pero también para el Endro Gracias por esa suscripción, mi loco Vale, voy a subir un nivel otra vez, eh Así llega el nivel 4 de Yoku Voy a darle 80 más de sangre No está este imbécil, tío Ni idea, ma Creo que ahora Voy a volverme a la puerta esta Pilla nivel 4 ahora, eh Sí, vale, sí Y una vez Bebe una vez más y ya está, eh Y se vuelve Super Saiyan 4 Vale, yo voy a la otra puerta Quédate tú en esta Quédate tú en esta Vaya yo solo a otra Yo acabo de llegar, sí No vi nada Es que, ¿sabes qué? ¿Qué va a hacer, ma? Porque yo lo vi cuando el abuelo gritó Está caminando Se pone a caminar en los pasillos Que están por abajo Ah Qué hijo de puerca Que lo veis picando sangre de ahí, eh Sí, sí Sí, sí, pero no le da sangre al abuelo Voy a coger, voy a coger Hay que cuidar Salida de la válvula Salida de la válvula Eso es aquí, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Sí Voy para allá Pues no se abrió Esto es cerrado Claro, porque tiene que acercarse A él abrir Está aquí, ¿eh? Mira, dale sangre al abuelo ¿Eh? Exterior Salida de la válvula Pero qué salida de la válvula Ni qué pingas Qué habla Voy a darle sangre al abuelo Cuida de esa salida Dale, dale, dale ¿Cuánto tienes? Ocho Tú eres idiota Vuelve aquí, anda, bobo Le vas a dar ocho de sangre al abuelo Tú eres tonto, chaval ¿Cómo, ma? No estoy muera de hambre, ma Ocho Tiene el tío, ¿sabes? Ocho Este chaval está troleando, tío Ocho tiene Tú sabes cómo se pilla la sangre del suelo Ok, en Flow Que sí Que estoy agarrando Cada tanto, ¿no? Que tenía cero Agarré uno Agarré ocho Pero nada Ya que se llenaran todo Te lo voy a dar ocho de sangre al abuelo Este chaval Bro, pero algo es algo más ¿Lo has dado? ¿O los ocho? No Ni me ni se las Estúpido Me dijo que me venga ¿Cómo lo voy a dar? Y no fui Da igual Da igual Vigile Vigile Yo voy para allá Yo vigilo Yo voy a darle ya al nivel Super Saiyan 4 al abuelo Ya tengo toda la sangre Pesado el Rupert Cómo le gusta tocar la piña Ah, limpia fin No, pero es que se ponía Volcando la palma ya Ah, que tal Eh, la válvula La válvula Aquí, bro Se rompió Voy para allá Voy para allá Ya está a nivel max el abuelo Vale, lo veo Está ahí abajo Está ahí abajo Sí Ahora lo veo Ahora lo veo Hijo de perra Hijo de perra Voy para allá Anda Voy yo también Pues ya Mira, mira Lo tengo aquí Vale ¿Tienes? Eh, voy a poner aquí Ay no Esto está Vale Lo he visto Lo he visto Está por aquí Ok, lo veo Lo veo Lo veo Ahora estará gritando todo el rato ¿No? Sí Es que está abajo de la rata Ruperto Sí, sí Mira, lo estoy viendo ya Joder Es que para moverse por aquí Madre mía Es asqueroso, eh Ok, lo tengo aquí al lado Lo tengo aquí al lado Es que yo no lo veo Coño de la madre Ya ¿Ha subido? Lo estoy dando Lo maté Lo maté Lo maté Buena Ruperto 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 No sea nexio Madre ¿Es usted estúpido o qué? ¿Eh? ¿Qué hacía Ruperto Todo el rato Ahí haciendo el bobo? ¿Cómo haciendo el bobo? Estoy intentando escapar Pero si te Podrías haber escapado Y te cerró Te cerró la La ¿Cómo se llama? La batería del coche ¿A dónde? Claro Tenías la puerta abierta ya Ruperto Te podías haber escapado Y te cerró la batería del coche No sé De qué estaba hablando No se dio cuenta El cabezón de Ruperto Que tenía la puerta abierta Claro No lo sabía Yo le decía ¿Por qué no se escapa, tío? Está en mucha forma de escapar ¿Qué? Hay muchas formas Hay varias alías Sí, pero Él tenía la ¿Y qué batería De qué coche? ¿Quién activó La batería del coche? Había un coche Que tenía una batería Con la tapa abierta Una pick-up ¿Correcto? Ese coche, Ruperto Estaba activado Esa cosa la desactivan ustedes Y tú activaste La batería Y te podías escapar Ya activando la batería Y digo ¿Por qué no se ha ido? No, no No, no Ruperto no la activó Claro Ah, vale No la activó No la activó Ruperto Vale Pues el que la activó ¿Por qué no la ha dado uso? La activan ustedes ¿Qué? ¿Cómo la voy a activar yo Así que sigue malo? Es una alarma Aguelo, sí Ay, a Chucky Vale Es una alarma Sí, sí, sí Eh, venga, va Ahora voy a ser yo bueno No quiero ser malo Acepta, Almeja Voy Ahora lo sé si es el malo Yo ya fui 20 veces Ah, le faltaría la ganzúa Claro, claro Le faltaría la ganzúa Claro Ah, para Si a mí me faltaba una ganzúa Para poder salir Ah Era eso Era eso Que ahí fue donde me encontraste Claro, era eso Le faltaba la ganzúa a Ruperto Claro, ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo Es cierto, es cierto Claro, no lo sabía No lo sabía No me acordaba de eso Es cierto, chicos Es cierto Venga, dale todos al listo Chavales, va Yo sigo Almejita Y Kenneth abajo Oye, pues está bueno El juego en verdad El que enfo no va a ser MG No, no, no creo Almeja Dale al listo Almeja El que enfo no va a ser MG Pues seguramente El hijo de perro Kenneth, si está viendo usted esto No sea en eso, man Estúpido Lo voy a ver cuando lo esté editando Si lo editamos Estamos dando para verga Está guapo, el juego en verdad Está guapo Salito de Angelio La expresa donación de dos dolaritos, amigo Cuando lo entiendes Sí que se pone mejor Claro Al principio no entendíamos una verga Pero también mola Uy, ey, ey, ey ¿Con quién estoy? Conmigo, bebé ¿Quieres firmar a su nombre? No, bebesota Que ya no vamos a morir Al menos Murámonos bien, ¿no? Tiquita Aparta Cerdo Te sigo, eh Te sigo Mira, 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 mira Uy Tranquilo El almeja es uno de ellos El almeja No te preocupes Abro ya, eh, la puerta ¿Ya? Sí ¿Qué? ¿No? ¿Qué pasó? Ah, vale, a ver Ahí está, ahí está Ahí viene la puerta, eh Vamos para arriba Hostia Voy a por una ganzúa, eh Yo Yo tengo una ganzúa No había aprendido en la motosierra No me lo creo La almeja, ¿no? Ah, no, el Kenflow A la derecha, el Axus Si tienes una ganzúa Si vas full a la derecha En cuanto sales Ahí hay una puerta Que se puede abrir Voy Aunque si quieres Podemos salir de la otra manera Con el tema de las... De esto, si quieres De la cosa De la... Válvula Sí Vale Aunque yo nunca he salido así No sé cómo va, eh Nada, nada O sea, me tienes que abrir la válvula Y se abre una puerta aleatoria Pa' salir Ah, vale Pero tienes que... La válvula la encuentras arriba Ese es el detalle O sea, la manija Bueno, me cuesta decir manija Manija significa otra cosa pa' mí O sea, significa manija Abrí una puerta ya, eh Vale Ahí, cambié la... De este grande Me cago en la hostia La cago en la escalera Por la cara Hostia Míralo que está con el cuchillo Ahí, míralo El... Necesito otra ¿Cómo se llama? Otra Gansú, otra Gansú A Nexu Vale, ¿dónde estás? Yo tengo, en esta Yo tengo Ah, ah, en el... En la que me dejiste A la derecha Ah Otra válvula, eh Si puedes activar la válvula Tú, Ruperto, sería la hostia, eh Y vuelta pa' abajo Estoy llegando a la Xux ya No te preocupes, eh No, si no te preocupa'o No te preocupes, cariño Estoy tranquilo y yo nervioso Estoy contigo, estoy contigo Mírame Tengo cuchilla La puerta del fondo Por donde nos escapamos ¿Te acuerdas? Sí, sí, ahí voy ahora Listo Ahí voy para ahora mismo Dios mío, por favor La gente de este juego El creador Tiene que ser un... Joder, perra Ok, yo solamente quiero jugar y divertirme Estoy jugando y divirtiéndome Pero aparte que hace mucha calor, amigo Tú sabes, calorcito Pero mira esa... Mira esa perfección, amigo Vale, activa tú la batería, eh Yo voy a poner una ganzúa ¿Dónde está la batería? Aquí Escucha, pero no Ahí para... Yo tengo una ganzúa Yo tengo una ganzúa Ya, pero... Ah, vale, vale, vale Pues activa la batería Yo estoy pillando una ganzúa Porque ahora... Ah, no Porque no tengo la mierda esa Vale, vale, vale ¿Ya? Eh, activada la batería de Nexu Vale ¡Corre! No, se me rompió Nexu, se me rompió Tranquilo, tranquilo, tranquilo Váyase a mamar Tengo yo una Dale, mi amor, dale, mi amor Tú, tú Dale, chiquita No, herramienta rota ¿Qué dices? No mames Estoy troll, tío Porque la he liado yo Nada, soy bobo Pensaba que no sabía que se rompía Si le dabas ahí Hostia Yo te vigilo, eh Yo te vigilo No, pero dale Eh, pero hijo de perra Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ven, ven Ven para aquí, ven para aquí ¿Tiene que girarla de vuelta? No, no Has hecho algo Perfecto, chiqui Ven, ven para aquí ¿Me mataron? Listo, listo, listo ¡Ay! ¿Qué pasó? La batería Apaga la batería del coche Desactiva la La has activado Un pedazo de retardado Claro, porque tú Tenías que hacer eso, pendejo Es que la has activado Nesu Tú la activas O sea, se activa Para que yo no salga Ellos la activaron, ¿no? No, no Da igual Desactiva la Desactiva la La hemos hecho al revés Se veía corriente Claro, claro Que lo hemos hecho al revés Sí, sí, sí ¡Vámonos! No, facilito, la verdad Bastante chill Bastante chill Bastante chill Bastante chill La verdad Ahora se va a cerrar No, se va a cerrar También te digo algo En la partida pasada El kemflo parece que hubiese muerto Parece que hubiese muerto Y era malo O sea, imagínate Tienes que salir ¿Te acuerdas la última vez Donde te pillé, Ruperto? Tienes que ir ahí A ver, un momento Un momento, un momento ¿Te acuerdas por donde te pillé La última vez, Ruperto? Tienes que ir ahí Y está la puerta abierta Allá Solo tienes que darle a él Y ya está Al pozo, Ruperto Y donde está el pick-up Al pozo A la derecha, a la derecha, Ruperto Atrás, atrás, derecha Ajá, recto Recto para allá Recto para allá Sí, sí, sí Allá ¿Qué? No, pero ¿para dónde vas? Ruperto, te dije recto para allá Oye, ¿estás volando para la izquierda? Por acá No, es que Es que estaba yendo bien, eh El Ruperto No Bueno Sí, está yendo bien Es por ahí Estaba yendo bien Es por ahí Es por ahí a la izquierda Bueno ¿Cómo vamos a salir de aquí? Pensé 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 Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí Sigue, sigue Sigue, sigue Que se cerró ¿A la izquierda? ¿Subo? Sí, sí Abre esta Abre esta Cierra la derecha Sigue por ahí Sigue por ahí Abre esta Sigue recto Métete abajo ¿Sabes que puede ir para allá Si, sí, pero es para que no lo vean Derecha otra vez Ahora a la izquierda Todo recto Hasta el fondo A la derecha Lo darán el espacio No va a salir el espacio No te va a salir el espacio No te va a salir el espacio Solo tiene que acelerar y ya está Es que puede que lo estén campeando Ah, claro, es verdad Puede que lo estén campeando aquí Derecha Derecha Sí, por ahí Esa es la puerta Ahí está, ahí está abierta Dale, acelera, acelera Pero como son tan malos, tío ¿Se está? Sí Ya ¿Quién murió la Chucky? Ay, qué mala Pero Pero Bro, modo fácil, ¿no? Tardo en abrir la puerta Yo estaba por salir La mierda Creo que es una mierda El personaje de la motosierra Ay, Kenneth, venga Es que duré un montón abajo Para poder salir Porque no puede salir por ciertas puertas No puede pasar por ciertos lados Vale, última Que engañe a uno Es el mejor del planeta Tierra La próxima Enciéndole la motosierra Y la pantalla también ¿Qué pasa, Ruperto? ¿Qué me pasó, güey? Y la tenía a Ruperto y tenía la motosierra apagada Ram, ram, ram Sí, vale A mí me pongo a hacer Pero cuando empecé a jugar Vale, ¿quiénes queréis ser los malos? Me da igual, yo Vale, Laxos y Ruperto Venga, los malardos ¿Listo? Pues no, vale continuar Sí, pero O sea, espérate que se ponga Que no sé qué pasa Que aunque le demos todos, tío No sé qué pasa Que Como va Rockistar El Kevlo se ha perdido abajo También no sabía subir arriba No, no Es que las dos puertas que abría No podía escalarla No, el Kevlo, te lo juro Cuando se pone de enemigo Te lo juro que le baja el IQ A menos 5 Te lo digo en serio, bro O sea Es que la escena de Kevlo, que hay una puerta a tu izquierda Quieres entrar Y no la veía Que no hay puerta O sea, eso ha sido Eso fue porque no vi la puerta Esto, sí Eso fue porque eso está malo Ponemosle la casa Algo no significa que sea malo Venga, va Laxu y Roberto para abajo Venga Ameja, dale No hay que preocuparnos el de Roberto Laxu es un IQ deficiente Vale, vamos Vale, chicos Este mapa no nos lo conocemos ¿Vale? Pero lo bueno es que ellos tampoco se lo conocen Entonces Y encima es de noche No, os van a ver súper poco Así que si os ponéis al lado de un arbusto No os van a ver ¿Vale? No os la juguéis Ok, venga Hay que escapar Aquí os ponéis al lado de un arbusto Y no os ven No, continúo en serio Vale, quien esté conmigo Que me siga full Ya, madre No sean eso Uy ¿Quién es usted? ¿La de azul? No ¿Quién es la de azul? La Chuki La Chuki, vale La Chuki, sígueme Yo quería ser la de azul Pero la Chuki es una rata Me la quito La Chuki, ¿no ves que da igual? Ay, que boba Aquí es la Chuki, te lo juro ¿No te das cuenta de que da igual? Que te da igual o no Que da igual que te digan o no Boba, que es el principio No, me joda, bro Nexor, está aquí Cuidado Ay, Chuki, de verdad No te entiendo una mierda de lo que dices, tío Es impresionante, bro Y no hace caso Es que le decimos Si no hace caso Es lo peor, man Ya la van a ver a Chuki Porque vino caminando, man Que ya se les digo No entiendo qué significa Ya se les digo Estoy cogiendo esto, Nexus No se vaya, pereza Abierta la puerta, eh Yo voy a pillar otra, tío Ay, Chuki, qué mata eso Lo usé yo primero Pero qué mata eso O sea, le estamos diciendo otra cosa Y responde nada que ver Todo random Recoge, recoge Eso va ¿Qué puerta habéis abierto? Ameja, no te sabemos decir Qué puerta hemos abierto Ahí, Ameja, Ameja Date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta, Ameja Estamos aquí No, no, no Ameja, date la vuelta Vale, vale, ya sé por dónde Dale, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ya Nos están siguiendo Vámonos ya Por aquí no puede venir El de la motosierra Así que bien Ahí está la Chuki, vale Me ha pillado Si sube la escalera No puede salir El de la motosierra Ah, es el mismo mapa Solo que de noche Mmm Vale Ay, la gallina de verga Esta, tío ¿Dónde es para abrir Para pasar al otro lado, tío? Creo que atrás Del otro lado ¿Por dónde verga se sale ahora? Ah, esta es la de la casa Ah, la de la casa Sí, hay que ir para el otro lado Espérate, vente Hay que ir para aquí Y a la izquierda Ahora que sabemos Apagamos el generador De una Ven, ven, pasa Y el abuelo Esto no lo podemos hacer Nada, el hijo de puerca Ay, ay, ay El abuelo de mierda Lo despertamos Estaba despierto ya Para, es que he hecho Ese abuelo Esto es algo que necesita Nixon, nos persiguen Chucky, por favor No se para aquí Ah, bueno Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Aquí no nos penes Somos invisibles Aquí, quieto Mira, mira, mira Mira lo mío Qué hijo de perra Mira cómo ha cerrado, eh Mira cómo hago con el cuchillo Mira Chucky, está trolling Chucky, no te había visto Eres boba De verdad, Chucky ¿Para qué te mueves? No te había visto Así es, Chucky Así es Rolling Trolling, Max This is it rolling They hate them Nexus No, tío Da igual Pase rápido, Nexus Pase rápido Nexus Pase rápido, Nexus Me va a colear Me va a colear Eso es estupido Hostia, ¿qué pasa por aquí? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo puede pasar, Nexus? ¡Kennett! ¡No! ¡No! ¡Kennett! ¡Tío! ¡Me lanza el pozo! ¡Diablo! ¡Se tiró el pozo! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Me mataba, tío! ¡Me mataba, tío! ¡Me metí a la casa al escondido! ¿Qué hago, cabrón? Es que me mataba la perra ¡Vale, ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! Vale, tengo el de abrir ganzúas rápido, o sea, ahora Buena, buena Voy a salir El más va a estar cambiándonos aquí Lo sabe, ¿no? Sí, lo sé No me están viendo ¿Qué pasa? ¡Abrí! ¡Abrí puerta! ¡Abrí puerta! ¡Abrí puerta! ¡Abrí puerta! ¡Abrí puerta! Voy, 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 voy ¡Cuidado, quidós! ¡Ay, Dios! ¡Que va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! No, pero ¿qué hace? El Atsuki Sale, que no nos movamos Porque nos ve el viejo Y pasa corriendo al lado mío A mí me va a matar ¿Le Atsuki es más boba, se lo juro? No, yo estoy muerto No, tenemos un monstruo en contra Tenemos un monstruo en contra ¿Dónde estás, Nexus? Estoy grabando la válvula Haz ruido, haz ruido con la válvula Haz ruido con la válvula ¿Pero la puedo usar? No, necesito... Almeja, escúchame, escúchame, Almeja Están los dos aquí, literal Los dos aquí Haz ruido con cualquier cosa para alejarlos Van a tardar 17 años en llegar Y cuando lleguen Con la gallina Ya te habrás pirado No, con la gallina no Con lo que sea Con cualquier otra cosa No, la gallina no se escucha Solo desde cerca se escucha Vale, han activado la batería de aquí Han activado la batería Para que no nos podamos ir Tengo el fusible, Nexus Ay, la madre que me parió La madre que me parió Qué pedazo de hijo de la gran perra, tío ¡Me he gastonido, por Dios! Yo ya me he movido para que vengan Me he movido, dice el tío Hombre, cuando me está el abuelo ¿Qué quieres que haga, tío? Que le diga ¡Eh, matame, tío! Exacto, quiero que hagas eso No, es para ir así, escapas Majo Me voy a morir Nada, me voy a morir No me jodas Nada, sí lo digo Nada Qué mala que es la maldita Chucky Te lo juro, es impresionante, bro Pero Chucky troleo mal Pero va en contra nuestra la Chucky Pero súper en contra nuestra, ma No me lo puedo decir Me dejé la ganzúa cuando cogí Encima se va a salvar la pedazo de pesada de la Chucky Encima se va a salvar la pedazo de hija de perra Ah, no, está electrificada esta mierda Sí, ahora no que me han perseguido a mí Te vas a hacer la mierda esta, ¿no, Chucky? Bro, bro Es que, bro, me doy una rabia en eso Estaba yo escondido en una esquina Me quedo quedito porque dice que no nos movamos Porque está el viejo Y pasa la Chucky corriendo al lado mío Es para meterle un codazo, man Un codazo Encima se salva, tío Encima Y ciego la puerta Pero como eres tan hija de perra Le cerró la puerta a la almeja, tío Le cerró la puerta a la almeja, tío Esto es muy increíble, man Ahí está la almeja de la Chucky Está troleando la Chucky, te lo juro, tío Hace que sus amigos mueran todos Y cuando ella tiene la oportunidad de escapar Hace que el último se muera igual Así es, de rata y asquerosa La abre con la I Perfecto Tampoco se le entiende cuando habla Así es la Chucky La trolling hoy la Chucky, está trolling, eh ¿Cómo se reporta en este juego, man? Tú reportamos a la Chucky, bro Pero merece hoy, eh De breve, sí, madre Él digas que lo muertala Vale, ¿cómo va esta vaina? Una vaina loca Pues pon, mira, pon cinco Cinco, pon ahí Pon ahí el cinco Dale ahí el cinco Ahí en el azul Y en el ocho El ocho El ocho rojo A la triba, ahí Vale, ahora abajo El... Ah, no, el ocho no es, creo, eh Es el cuatro, es el cuatro, la almeja El cuatro, perdón El cuatro No, no, no El, el No, a ver No El siete Pone... Eso No Escúchame, escúchame, almeja Párate Párate No, cállate Pon el ocho a la derecha En el rojo El ocho Ok, sí, sí, sí El ocho en el rojo Y ahora hay cuatro A la izquierda Ahora, vale Ahora El rojo, el uno Ahí Ahí está Vale, ahí está Vale, ya se ha abierto Ya se ha abierto Ya se ha abierto Y ahora, ¿cómo escapo? No sé dónde escapo Te tiene que salir Gira el... Uy, joder Me tiene que salir en amarillo Pero es que no me sale Se me han quitado las palabras Y todo, tú Madre mía, tú Eh, te tiene que salerte en amarillo Le dio asma Joder, me ha hecho Ay 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 Bro, es un troll El que hizo este juego Eh Eso lo hizo Al fruto Malparío Me han entrado sudores fríos Y todo Madre mía Bueno, me hace falta Una ganzúa Seguro, ¿no? Sí, sí, sí La ganzúa La ganzúa Qué realista Estotografía Busque, busque Es que no me sale La... Sigo buscando Sigo buscando Por ahí Sigue, Reto Por ahí Por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí Dale el espacio Dale el espacio Almeja Almeja Escúchame Vale, quieto ahí Al espacio para correr Almeja Ya, ya, ya Pero que no quiero Que hago ruido, ¿no? Sí, pero espérate Ahora, ahora Con el espacio para correr Rápido A la izquierda A la izquierda Almeja Sigue, sigue por ahí Sigue por ahí A la derecha Por ahí Métete ahí Ahí sigue Sigue, sigue, sigue No, no Vale, sigue por ahí A la izquierda A la izquierda Almeja Ahí Sigue, sigue, sigue Te vieron Lo vieron Lo vieron Da igual Tira Por correr Es más, a ti van a ver igual Es la única Está en rojo Tío Hala, no Te han puesto todo Te han puesto todo Está en rojo, tío La Chucky es que te la ha cerrado la Chucky Es una perra La Chucky la cerró así Te la ha cerrado la Chucky ¿Cómo que la Chucky la ha cerrado? Sí, la ha cerrado Pase, pase por ahí Almeja Arrástrese, arrástrese Te ha cerrado la puerta Antes de la perra de la Chucky Agáchate ahí Agáchate ahí Vale, bueno Ya corre Ya Que veo A Chucky Ellos no pueden cerrar la puerta Solo la puedes cerrar tú Boba Escóndete por aquí Escóndete por aquí Que no No, porque usted cerró la puerta Y la bloquearon ellos Como usted la cerró Y la bloquearon Que le dan ahí Y la ponen A Chucky Ay Dios A Chucky A Chucky Ellos Lo único que pueden poner Es la electricidad Pero tú puedes cerrar la puerta ¿Entiendes? Y al usted cerrarla Ellos pudieron poner Y abre la puerta No, Chucky Bien jugado, chicos Bien jugado Bien jugado Ahora vamos a jugarla de verdad Escúchame La última de verdad Ahora Si tienes al malo Si tienes al malo Que puede atravesar paredes Olvídate Olvídate La Chucky cerró la puerta, tío Es que nosotros tenemos A Chucky en contra nuestra, madre Sí, no La Chucky está troleando Todo el rato caminando, tío A Chucky está trolling Bueno, y te tienen a ti Que eres malísimo en este juego Alaxio, si sos malísimo, madre ¿Qué se cree? ¿Ustedes creen que es buenardo Y sos más malo? Todas las veces que he sido malo El único que has muerto Ha sido tú Y el primero, además Por Chucky Por Chucky me morí No, te moriste por mí Te maté Sí, por Chucky Porque usted está siguiendo a Chucky Pasó al lado Bien, te está escondido Cuando salía que no podíamos correr Bueno, no, es una cosa que pasa No, no, ahora Escucha, escucha Ahora La Chucky La cambiamos por Ruperto Ahora No, pero yo no quiero ser malo otra vez Ya Sí, tú eres malo Otra vez No, no quiero ser malo Sí, eres malo otra vez A Chucky Bueno, troleo Vale, trolea El que gane ahora es el mejor del universo Como va a perder, dice que trolea Malardo ¿Por qué no me mandan al KenFlow Ya así ya Para perder ya de una Porque a Chucky es mejor que KenFlow Vale, a Chucky Vaya, vaya ¿Qué pasó? Me quema el cerebro La IQ que me falta Cámbiate por Ruperto No, no, es que la Chucky Te lo he traído todo el rato Te lo juro, bro Es una locura, eh De verdad te lo digo Una locura, amigo Una locura Qué malos que son Yo no debo jugar otra vez al cine Chucky, pásese ¿Quién? Pásese Encima eso Que nos da calz Y no se entiende ni pinga mal Es que nos daban los calz Y no entendíamos una mierda ¿Sabes? O sea O sea Se escuchaba así Maldita Chucky, tío Nos mandaba los calz Y nos sentía una mierda Hostia La madre que la parió, tío Necesitas pillar un The Other Face La Ushuja Chucky Con el bot ese Que hablaba con el bot ese Y escuchaba No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no A ver Que tenéis que tener Un The Other Face Amigos Ay, Dios mío Tío Maldita Chucky La que nos ha liado Tío La de la Chucky Listo Ay, Dios mío Todo esto obviamente Es en broma No os pongáis ahora Amigos No sean necios Bueno, va Vamos para allá Tenemos que ganar A nuestros imbéciles Si no ganamos Somos los peores del universo Así que chicos Por favor No quiero ser el peor del universo ¿Vale? Esta intro sobra, tío Demasiado sobra Esta mierda ya Venga, va ¿Quién es el que está a mi derecha? ¿Quién es la que tiene el taje azul? Ah, yo Vente, Ruperto Vente ¿Cómo? ¿Cómo suena cuando caminas, viste? Si Ah, vale Te referías al ruido No, no tenía la motocicla Ruperto, no te muevas Ruperto Ruperto Ya está, tío 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 Tampoco tenía la motocicla ¿Está encendida, Ruperto? Ya me vio ¡Ay! ¡Chay, chay, 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 chay! Abrir la puerta, chicos Perfecto Madre de Dios Dice Es de... Habla español, tío Ah, estos son fusiles para abrir esto. Vale, 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 vale. Uy. ¿Me han ido a un puerta? Sí. Sí. Esto lo voy a abrir normal. Así hago una importante labrador full rápida. No sé nada, voy a intentar pillar alguna herramienta más. ¿Ya abrieron puerta o qué? Sí. Yo estoy abriendo otra. Ok. Vale. Voy a abrir una basta de gas, eh. Ah, no, he cogido la válvula. No sé. No sé. ¿Estás realmente ido? No sé. No sé. No sé. Voy a abrir esta puerta ahora. Es que la puerta que quiero abrir rápido es la última. Por favor, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. 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 Vale Que podemos escapar, eh Presida, 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 presida Nelito Eh, para rep... Esto está cerrado, ¿verdad? No está abierto esto, bro Se lo han dejado abierto los pedazos de idiotas Ah, la ha cerrado, qué cabrón Ahí la cerro Ah, hijo de perra Tío, ahora no me marca la bombona de gas, tío Vale, vale, vale Tranquilos Aquí, eh Drinking my milk Chilling Chilling, drinking my milk Vale, aquí hay para herramientas, aquí Es que eso también Eso también va con Con cegaduras Están abriendo todas los bobos, tío No, no me suelta Hostia Virgen santísima Yo me tiro por acá, ya fue Ya fue No encuentro la maldita Yo voy a tratar de escapar, madre Dios, chaval La que le he hecho Tienes que hacer ruido por ahí, eh, chicos Tienes que hacer ruido por ahí Ay, qué susto ¿Dónde está lo del gas, tío? Tengo las dos manillas para escaparnos todos, chicos Yo sé dónde está lo del gas Pues dime, yo tengo las dos manillas, Rupert O eso, ¿no? ¿Quién eres, quién eres, quién eres? Es que estáis esperando No, ¿quién eres, tío, bro? En serio, tío Estáis trolls, eh ¿Por qué? ¿Qué, Flo? Pues porque has activado las trampas esas, bobo ¿Habla el sonido? Sí Aquí está esperándonos el pibe este Tenéis que colocar las manillas por ahí Y nosotros nos esquivamos por aquí Sí, yo venía a abrir estas puertas, madre Hostia Está aquí el pibe Lo encontré ¡Ah! Le he puesto la válvula, eh ¡Ah! Estoy bien, estoy bien Solo quedé calma Creo que esto es lo que usamos de vuelta a casa Esto debería ayudar ¿Qué chulo son dos? Son dos, creo, ¿no? ¿Y la otra dónde está, tío? Está campeando ahí el Laxus de una manera, tío Que es exagerada, amigo ¿Eso es así, Rupert, el mejor? Necesito estar cuidada Puedes aún estar cerca Está pegando una campeada el Laxus, amigo Tremebunda, eh Me escape Correr, correr ¿Cómo? ¿Con la puerta de gas? Sí, la puerta de gas, correr, chavales, correr rápido ¿En la puerta de gas? Sí, 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 sí Sigue, sigue, por ahí, a la izquierda, Ken Flow Vale, la almeja sigue por ahí A la izquierda, a la izquierda, por ahí, tú, Rector A la izquierda Ahí la almeja, vale, tú la tienes ya Tú, síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, por ahí, por donde va la almeja Sigue, 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 Ruperto Pero dale el espacio, que lo tienes ahí ya Mira, ahí está, ahí está Mantén, 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 mantén el espacio ¡Ah! 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 ¡No, que se cierra, Ruperto, que se cierra! ¡Ah! Sí, sí, escapa ya porque se cierra ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos hemos escapado todos, chaval! ¡Todos! 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 ¡Todos escapados, chaval! Facilito tutorial, ¿no? Facilito, facilito Bro, escucha, eres un campero de mierda No me da igual, nunca luce, así que Eres un pedazo de campero Laxius campeando todo el rato La mierda de la batería asquerosa Y te hemos abierto por el otro lado Por campero, de verga Por eso Te has dado cuenta, ¿verdad? ¿Qué batería? Está donde la batería Donde se te activa el lado de la batería ¡Ah, no! Era la Chucky esa Ah, era la Chucky que iba con el nervio Laxu Sí, yo estaba teniendo una puerta Y Laxius era la otra ¡Ca muerte! A ti te vi metiéndote por un túnel Sí, sí Era la Que me tiré por el pozo Escucha, era la Chucky No, no te campees Te perseguí Era la Chucky la que estaba campeando Todo el rato La desgraciada Vaya campeada Te has pegado a Chucky Exagerada, ¿eh? Pero si estaban ahí ¿Qué crees que me haría? A Chucky Estabas campeando todo el rato ahí Boba O sea Nosotros ya Yo ya me había ido Hace dos años Y si me salieron de ahí Me voy a quedar ahí Pero tú no te viste Que nos hemos escapado por el otro lado Cabezona Que nos hemos escapado por el gas Yo era el personal Yo me estaba yendo Anda Bueno No me van a caso Pero acá En Tunuján Se están Cagando tiros por saquear El vea ¿Qué? No entiendo nada, bro No entiendo nada No entiendo el contexto Chicos Nos vemos mañana Nuevo vídeo Nuevo directo Como siempre Muchísimas gracias Por estar por aquí hermanos Madre mía Me ha encantado el juego La verdad que está chulo, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Mira que no soy mucho de juegos de este rollo Pero la verdad que Me ha parecido guay, tío Sinceramente Me ha parecido guay, tío Sí que es verdad que no es un típico juego Que solemos jugar Pero Sinceramente No está mal No está mal Chicos Nos vemos mañana Nuevo vídeo Nuevo directo Como siempre Muchísimas gracias Gracias por estar por aquí Un saludo a todos Espero que estén Seis con este pecho Esculpido por los dioses Un besazo Y hasta mañana, amigos Adiós, adiós, adiós Adiós